Franz Kafka es, sin duda, uno de los escritores clásicos de la literatura moderna. Su relación con la literatura transcurrió en un triple aislamiento, el geográfico, por la ciudad en la que vivió, el de la lengua, la alemana, estancada en Praga, y el de la marginación por su condición de judío. La difícil relación con su padre marcó, además, toda su vida. La presente selección de relatos coincide con el grupo que el mismo autor juzgó dignos de ser publicados. Bienvenido a Audioteca L.J. Saré. Hoy traemos, La metamorfosis. Frank Kafka, La metamorfosis. Una mañana se despertó Gregorio Samsa, tras una noche de malos sueños, y vio que, en su cama, se había transformado en un gigantesco insecto. Estaba echado sobre un duro caparazón, y cuando levantó un tanto la cabeza, pudo ver su vientre carmelita arqueado y dividido por rígidas curvas, con la cobija a punto de caerse al suelo. Sus numerosas patas tristemente flacas comparadas con el resto de su cuerpo. Se agitaban, indefensas ante sus ojos. —¿Qué me ha sucedido? —pensó. No era un sueño. Su habitación, un cuarto humano real, solo que muy pequeño, se veía como siempre entre sus cuatro familiares paredes. Sobre la mesa en la que había un mostrario de telas esparcido, Samsa era viajante comercial, colgaba la estampa que había recortado recientemente de una revista ilustrada y enmarcado en un marco dorado. Mostraba una dama con sombrero y estola de pieles, muy erguida, y extendiendo al espectador un mango, también de piel, en el que desaparecía su antebrazo. Gregorio miró por la ventana. El cielo nublado. Se escuchaba el caer de la lluvia en el zinc de el alféizar. Le infundió una gran tristeza. —Bueno —pensó—, ¿qué pasaría si yo siguiera dormido otro rato y me olvidara de todas las fantasías? Pero esta pretensión era algo desde todo punto de vista imposible, porque Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar esa postura. Aunque se empeñaba en permanecer sobre el lado derecho, siempre volvía a caer de espaldas. Mil veces intentó en vano esta operación. Cerró los ojos para no tener que ver aquel revuelo de las piernas, que no cesó hasta que un dolor leve y punzante al mismo tiempo, un dolor jamás sentido, hasta aquel momento comenzó a quejarlo en el costado. —¡Dios mío! —se dijo. —¡Qué fatigante es la profesión que he elegido! Siempre viajando. La preocupación de los negocios es mucho mayor cuando se trabaja fuera que cuando se hace en la misma sede. Y no digamos nada de esta plaga de los viajes. Cuidarse de los horarios, de los trenes, la comida pésima y regular, relaciones que cambian de continuo, que no duran nunca y que no llegan nunca a ser verdaderamente cordiales, y en la que el corazón nunca puede tomar parte. ¡Al diablo con todo! Sintió una ligera picazón en el estómago. Con lentitud se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera para poder asar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le ardía estaba cubierto de unos puntitos blancos que no supo explicar. Quiso rascarse el lugar del escosor con una pierna, pero hubo de retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Se deslizó hasta retornar a su anterior posición. Estás amanecidas, se dijo. Lo aturden a uno por completo. El hombre necesita dormir lo necesario. Hay viajantes que se dan una vida de reyes. Cuando a media mañana llego para anotar los pedidos, los encuentro sentados tomando el desayuno. Si yo con el jefe que no tengo quisiera hacer lo mismo, me vería en el acto echado del puesto. ¿Y quién sabe si esto no sería para mí lo más conveniente? Si no fuese por mis padres, haría rato que me habrían despedido. Me hubiera presentado ante el jefe, y con toda mi alma, le habría manifestado mi modo de pensar. Se caería del asiento. Eso de sentarse arriba del escritorio para, desde aquella altura, hablarle a los empleados que, como él es sordo, han de acercársele mucho. Pero lo que es la esperanza todavía no la he perdido del todo. En cuanto tenga reunido el dinero necesario para pagar la deuda de mis padres, unos cinco o seis años aún, vaya si lo hago. Bueno, pero ahora lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las cinco. Volví los ojos hacia el despertador, y vio que hacía tic-tac encima del baúl. ¡Santo Dios! exclamó para sus adentros. En las seis y media, y las agujas seguían avanzando tranquilamente. Es decir, ya era más, casi menos cuarto. ¿Es que no había oído el despertador? Desde la cama podía ver que efectivamente había sido puesto a las cuatro. En consecuencia, seguro que había sonado. Pero, ¿era posible continuar durmiendo tranquilo pese a aquel ruido que conmovía hasta los muebles? Su sueño no había sido tranquilo. Pero por eso mismo, quizá había sido más profundo. ¿Y qué hacía él ahora? El tren siguiente salía a las siete. Para alcanzarlo tenía que apurarse demasiado. El muestrario no estaba aún empaquetado, y por último, él mismo no se sentía nada dispuesto. Además, aunque alcanzar el tren no, por ello, evitaría la filípica del gerente. Pues el almacenista, que habría bajado al tren de las cinco, debía de haber anunciado ya su falta. El tal mozo era igual que el amo, sin dignidad ni consideración. Y si dijese que estaba enfermo, ¿qué pasaría? Pero esto, además de ser muy peroso, infundiría sospechas, pues Gregorio, en los cinco años que llevaba empleado, no había estado enfermo ni una sola vez. Seguro vendría el jefe con el médico del seguro. Se desataría en reproches delante de los padres respecto a la haraganería del hijo, y cortaría todas las objeciones alegando el dictamen del médico, para quien todos los hombres están siempre sanos, y sólo padecen de horror al trabajo. Y la verdad, es que en este caso su opinión no habría carecido completamente de fundamento. Salvo cierta somnolencia, desde luego, superflua, después de tan prolongado sueño, Gregorio se sentía admirablemente, y con un apetito particularmente intenso. Mientras pensaba atropelladamente, sin poderse decidir a abandonar la cama, y justo en el momento en que el despertador daba las siete menos cuarto, llamaron suavemente a la puerta que estaba junto a la cabecera de su lecho. —¡Gregorio! —dijo la voz de su madre. —¡Son las siete menos cuarto! ¿No ibas a irte de viaje? —¡Qué voz tan dulce! Gregorio se horrorizó al oír en cambio la suya, que era la de siempre, pero que salía mezclada con un doloroso y reprimible silbido, en el cual las palabras, al principio claras, después se trababan, resonando de modo que no estaba seguro de haberlas oído. Gregorio hubiera querido contestar detalladamente, explicándolo todo, pero en vista de ello se limitó a decir, —¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, madre! ¡Ya me levanto! A través de la puerta de madera, el cambio de voz de Gregorio no debió notarse, pues la madre se tranquilizó con esta respuesta y se retiró. Pero este corto diálogo hizo saber a los demás miembros de la familia que a Gregorio, contrariamente a lo que se creía, estaba todavía en casa. Llegó el padre a su vez, y golpeando ligeramente la puerta, llamó, —¡Gregorio! ¡Gregorio! ¿Qué pasa? Esperó un momento y volvió a insistir, alzando la voz. —¡Gregorio! ¡Gregorio! Mientras tanto, detrás de la otra hoja, la hermana se lamentaba dulcemente. —¡Gregorio! ¿Te sientes mal? ¿Necesitas algo? —¡Ya estoy listo! Le respondió Gregorio a ambos, al tiempo aplicándose en pronunciar bien y hablando con gran lentitud para disimular el sonido extraño de su voz. Volvió el padre a su desayuno, pero la hermana siguió amusitando. —¡Abre, Gregorio! ¡Te lo suplico! Cosa en la que no pensaba Gregorio, ni mucho menos, felicitándose por el contrario de aquella precaución suya. Costumbre adquirida en los viajes, de encerrarse en su cuarto por la noche incluso en su propia casa. Había que empezar por levantarse de la cama, arreglarse sin ser molestado y, sobre todo, desayunar. Sólo después de haber efectuado todo esto, pensaría en lo demás, pues comprendía de sobra que en la cama no podía pensar. Recordaba haber sentido ya con frecuencia en la cama cierto dolor, producido sin duda por alguna mala posición, y que una vez en pie resultaba ser obra de su imaginación. Y tenía curiosidad por ver cómo habrían de desvanecerse paulatinamente sus divagaciones de hoy. Tampoco dudaba de que el cambio de su voz era simplemente el principio de un resfriado mayúsculo, enfermedad profesional del viajante. Arrojar la almohada lejos de sí era cosa sencilla. Le bastaría para ello con asombrarse un poco. La cocha caería por sí sola. Pero la dificultad estaba en la extraordinaria anchura de Gregorio. Para incorporarse, se podía haber ayudado con los brazos y las manos, pero en su lugar tenía ahora innumerables patas en permanente agitación y leer imposible hacerse dueño de ellas. Quería incorporarse. Se estiraba. Lograba por fin dominar una de sus patas. Pero, mientras tanto, las demás proseguían en su libre y doloroso tumulto. —No conviene hacer el zángano en la cama —pensó. Primero intentó sacar de la cama la parte de abajo del cuerpo. Pero esta parte inferior, que por cierto no había visto todavía y que, por lo tanto, le era imposible representarse en su exacta conformación. Resultó ser demasiado difícil de mover. La operación comenzó despacio. Gregorio, ya nervioso, concentró toda su energía y sin detenerse ante nada, se arrastró hacia adelante. Pero no calculó bien la dirección. Se dio un fuerte golpe contra los pies de la cama y el dolor que esto le causó le demostró, por su intensidad, que la parte inferior de su cuerpo era, precisamente, en su nuevo estado, la más sensible. Trató de sacar primero la parte de arriba y volvió con precaución la cabeza hacia el borde del lecho. Esto no ofreció ninguna dificultad y, no obstante su anchura y peso, todo el cuerpo siguió por fin, aunque lentamente el movimiento iniciado por la cabeza. Pero al verse con esta colgando en el aire, le entró miedo de continuar avanzando de igual forma. Porque, dejándose caer así, era necesario un verdadero milagro para sacar el neem de la cabeza, y ahora, menos que nunca, quería perder el sentido. Antes prefería quedarse en la cama. Pero cuando, después de realizar la inversa, los mismos movimientos, subrayándolos con hondísimos suspiros, se halló de nuevo en la misma posición, y tornó a ver sus patas presas de una excitación mayor que antes, comprendió que no disponía de metro alguno para remediar tamaño absurdo, y volvió a pensar que no debía seguir en la cama, y que lo más cuerdo era arriesgarlo todo, aunque sólo quedase una ínfima esperanza. Pero de inmediato recordó que, menos que tomar decisiones extremas, era meditar serenamente. Sus ojos se clavaron en la ventana. Pero, por desgracia, la vista de la niebla que aquella mañana ocultaba por completo el lado opuesto de la calle, poca esperanza y escasos ánimos habían de infundirle. —¡Ya a las siete! —se dijo al oír de nuevo el despertador. —¡Las siete ya! ¡Y tú todavía continúa la niebla! Durante un instante permaneció echado, sin moverse, y respirando despacio como si esperara que el silencio lo hiciese regresar a su condición normal. Pero pensó. —¡Antes de las siete y cuarto necesito que me haya levantado! Sin contar que, entretanto, vendrá seguramente alguien de la almacena a preguntar por mí, pues allí abren antes de las siete. Y se dispuso a salir de la cama, balanceándose cuán largo era, dejando caer en esta forma la cabeza que tenía al firme propósito de mantenerse enérgicamente erguida. Saldría probablemente sin daño alguno. La espalda pareció ser bastante resistente. Nada le pasaría al dar con ella en la alfombra. Únicamente le hacía vacilar el miedo al estruendo que esto habría de producir, y que sin duda daría lugar si no a un susto, por lo menos a un asosor. Pero no quedaba más remedio que afrontar esta perspectiva. Gregorio ya estaba a medias fuera de la cama. El nuevo método parecía un juego y no un trabajo, pues sólo implicaba balancearse siempre hacia atrás. Cuando cayó en la cuenta de que todo sería más fácil si alguien viniese en su ayuda, con dos personas robustas, pensaba en su padre y en la criada. ¡Bastaría! Sólo tendrían que pasar los brazos por debajo de su abombada espalda, desenfundarlo de la cama y agachándose luego con la carga, permitirle solicitamente estirarse por completo en el suelo, donde era de presumir que las patas demostrarían su razón de ser. Ahora bien, prescindiendo de que las puertas estaban cerradas, ¿le convenía realmente pedir ayuda? Peso elaborado de su situación no pudo menos que sonreír. Había avanzado tanto que un único balanceo, más fuerte que los anteriores, alcanzaría para hacerle perder casi por completo el equilibrio. Además, muy pronto no le quedaría otro remedio que tomar una determinación, pues sólo faltaban cinco minutos para las siete y cuarto. En esto llamaron a la puerta del piso. —Bien, ¿debe ser alguien del almacén? —pensó Gregorio, quedando de pronto suspenso, mientras sus patas seguían danzando cada vez más rápido. —Permaneció todo en completo silencio. —¡No abren! —Pensó entonces, haciéndose a tan absurda esperanza. Pero, como no podía menos que suceder, sintió aproximarse la puerta a las fuertes pisadas de la criada, y la puerta se abrió. Le bastó a Gregorio oír la primera palabra pronunciada por el visitante para percatarse de quién era. —¡Era el jefe en persona! —¿Por qué estaría Gregorio condenado a trabajar en una casa en la cual la más mínima ausencia despertaba inmediatamente la más trágica sospecha? —¿Es que los empleados, todos en general y cada uno en particular, no eran sino unos pillos? —¿Es que no podía haber entre ellos algún hombre de bien que después de perder a, aunque sólo fuese un par de horas de la mañana, se volviese loco de remordimiento y no se hallase en condiciones de abandonar la cama? —¿Es que no bastaba acaso con mandar a preguntar por un chico, suponiendo que tuviese fundamento esta manía de investigar, sino que era preciso que viniese el mismísimo jefe a enterar a toda una inocente familia de que sólo él tenía calidad para intervenir en la investigación de tan tenebroso asunto? Y Gregorio, sobreexcitado por estos pensamientos, y ya decidido, se lanzó con fuerza fuera de la cama. Se escuchó un golpe sordo que, sin embargo, no llegaba a ser estruendo. La alfombra suavizó su caída, su espalda tenía tan bien, más elasticidad de lo que él había supuesto, y esto evitó que el ruido fuese tan espantoso como temía. Pero no tuvo cuidado de mantener la cabeza suficientemente erguida, se hirió, y el dolor hizo que la restregase rabiosamente contra la alfombra. —¡Algo ha ocurrido ahí dentro! —dijo el jefe en la habitación de la izquierda. Gregorio intentó imaginar que el jefe pudiera sucederle algún día lo mismo que hoy a él, posibilidad no del todo descartada. Pero el otro, como contestando brutalmente a esta suposición, dio con energía algunos pasos por el cuarto vecino, haciendo crujir sus vuotas de charol. Desde la habitación contigua de la derecha, la hermana susurró esta noticia. —¡Gregorio! ¡Ahí está el jefe! —¡Ya lo sé! Contestó Gregorio para sus adentros, pero no sobre levantar la voz hasta el punto de hacerse oír por su hermana. —¡Gregorio! Dijo por fin el padre desde la habitación contigua de la izquierda. —¡Gregorio! ¡Ha venido el jefe! Y pregunta por qué no te marchaste en el primer tren. No sabemos qué debemos contestarle. Además desea hablar personalmente contigo. —¡Haz el favor de abrir la puerta! El señor jefe tendrá la bondad de disculpar el desorden del cuarto. —¡Buenos días, señor Samsa! Terció entonces amablemente el jefe. —¡No se encuentra bien! Dijo la madre a este último, mientras el padre continuaba hablando junto a la puerta. —¡No está bien, créame, señor jefe! Si no, ¿cómo iba mi hijo a perder el tren? Si el muchacho no tiene otra cosa en la cabeza más que su trabajo. Casi me molesta que no salga nunca. Ahora, por ejemplo, ha estado aquí ocho días. Pues bien, ni una sola noche ha salido de casa. Se sienta con nosotros a la mesa, lee el periódico sin decir palabra o saludia itinerarios. Su única diversión consiste en trabajo de carpintería. En dos o tres veladas ha tallado un marquito. Cuando usted lo vea, se va a asombrar. Es hermoso. Ahí está, colgado en su cuarto. Ya lo verá enseguida, señor jefe, en cuanto mi hijo abra. Por otra parte, celebro verlo a usted, señor jefe. Pues nosotros solos nunca hubiéramos podido convencer a Gregorito de abrir la puerta. Es tan testarudo. Seguramente no se encuentra bien, aunque antes dijo lo contrario. Voy enseguida, exclamó lentamente Gregorio, circunspecto e inmóvil para no perder palabra de la conversación. De otro modo no sabría explicármelo, señora, repuso el jefe. Es de esperar que no será nada serio, aunque por otra parte no tengo más remedio que decirle que nosotros los comerciantes, desgraciada o afortunadamente, como se quiera, tenemos a la fuerza que saber sufrir a menudo ligeras indisposiciones, anteponiendo los negocios a todo. Bueno, preguntó el padre impacientándose y tornando a llamar a la puerta. ¿Puede entrar ya el jefe, hijo? ¡No! Respondió Gregorio. En la habitación contigua de la izquierda, reinó un silencio lleno de tristeza, y la hermana comenzó a sollozar en la de la derecha. Pero, ¿por qué no iba a ella a reunirse con los demás? Es verdad que acababa de levantarse, y que ni siquiera había comenzado a vestirse. Pero, ¿por qué lloraba? Quizá porque su hermano no se levantaba. Porque no hacía pasar al jefe. O porque corría el peligro de perder su puesto, con lo que el dueño volvería a atormentar a los padres con la deuda de antaño. Pero estas, por el momento, eran preocupaciones completamente gratuitas. Gregorio estaba todavía allí, no pensaba ni remotamente en abandonar a los suyos. Por el momento, yacía en la alfombra, y a nadie que conociera el estado en que se encontraba, se le hubiera ocurrido que podía hacer entrar a su cuarto al jefe. Pero esta pequeña descortesía, que más adelante sabría explicar satisfactoriamente, no era motivo para despedirlo sin más. Gregorio pensó que, por de pronto, mucho mejor que coaccionarlo con llantos y discursos, era dejarle tranquilo. Pero la incertidumbre en que se llaman respecto a él, era precisamente lo que aguijoneaba a los otros, disculpando su actitud. ¡Señor Sansa! Dijo por fin el jefe con voz ronca. ¿Qué significa esto? ¿Se ha trincherado usted en su habitación? No responde más que sí o no. ¿Inquieta usted grave e inútilmente a su familia? Y dicho sea de paso, falta su obligación en el almacén de una manera verdaderamente inaudita. Le hablo a usted aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le ruego muy en serio, que se explique de inmediato y con claridad. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y juicioso, y parece que ahora, de repente, quiere hacer gala de incomprensibles extravagancias. Es verdad que el jefe principal me insinuó esta mañana una explicación posible de su falta. Referíase al cobro que se le encargó a usted hiciese anoche en efectivo, pero yo casi empeñé mi palabra de honor de que esta explicación no era correcta. Pero ahora, ante este silencio incomprensible, no me quedan ganas de seguir interesándome por usted. Su posición no es muy segura. Mi intención era decirle todo a estas olas, pero como usted tiene a bien hacerme perder el tiempo inútilmente, no veo por qué no habrían de enterarse tan bien sus señores padres. En estos últimos tiempos, su trabajo ha dejado mucho que desear, señor. Cierto que no es esta la época más propicia para los negocios, pero nosotros mismos lo reconocemos. Pero, señor Samsa, no hay época. No debe haberla en que los negocios estén completamente detenidos. ¡Señor jefe! Gritó Gregorio tras de sí, olvidándose en su excitación por todo lo demás. ¡Voy inmediatamente! ¡Voy al momento! Una leve indisposición, un desvanecimiento, me impidió levantarme. Todavía estoy acostado, pero ya me siento casi completamente bien. Ahora mismo me levanto. ¡Un poco de paciencia! Aún no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. Señor, no se comprende cómo le pueden suceder a uno estas cosas. Ayer me sentía yo tan bien. Sí, mis padres lo saben. Mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una especie de presentimiento. ¿Cómo no me lo habrán notado? ¿Y por qué no lo diría yo en el almacén? Pero siempre cree uno que podrá pasar la enfermedad sin necesidad de estar en casa. Señor jefe, tenga consideración con mis padres. No hay motivo para todos los reproches que me hace usted ahora. ¡Nunca me han dicho nada de eso! Sin duda usted no ha visto los últimos pedidos que he transmitido. Por otra parte, saldré en el tren de las ocho. Estas dos horas de descanso me han fortalecido. ¡No se detenga más, señor jefe! ¡Enseguida iré al almacén! Le ruego que explique allí esto y que presente mis respetos al jefe principal. Y mientras pronunciaba atropelladamente este discurso, sin casi saber lo que decía, Gregorio, gracias a la soltura ya adquirida en la cama, se acercó fácilmente al baúl e intentó enderezarse apoyándose en él. Quería efectivamente abrir la puerta, dejarse ver del jefe, hablar con él. Sentía curiosidad por saber qué dirían cuando lo viesen esos que con todo énfasis lo llamaban. Si se asustaba, Gregorio, encontrándose desligado de toda responsabilidad, no tenía por qué temer. Si por el contrario se quedaban tan tranquilos, tampoco él tenía por qué excitarse y podía, dándose prisa, estar realmente a las ocho en la estación. Varias veces escurrió contra las lisas paredes del baúl, pero al fin un último salto lo puso en pie. De los dolores de vientre, aún muy vivo no se cuidaba. Se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patas. Logró a la vez recuperar el dominio de sí mismo y cayó para escuchar lo que decía el jefe. ¿Han entendido ustedes una sola palabra? Preguntó éste a los padres. ¿No será que se está burlando de nosotros? Por amor de Dios, exclamó la madre llorando. Tal vez se siente muy mal y nosotros lo estamos mortificando. Seguidamente llamó. ¡Greta! ¡Greta! ¿Qué madre? Respondió la hermana desde el otro lado de la habitación de Gregorio, a través de la cual hablaban. Debes ir a buscar al médico enseguida. Gregorio está enfermo. ¿Has oído cómo hablaba ahora? Es una voz rara. Dijo el jefe que hablaba en voz sumamente baja comparada con el griterío de la madre. ¡Ana! ¡Ana! Llamó el padre volviéndose hacia la cocina a través del vestíbulo y dando palmadas. ¡Vaya inmediatamente a buscar un cerrajero! Ya se sentía el rumor de las faldas de las dos muchachas que salían corriendo. ¿Cómo se había vestido tan rápidamente su hermana? Y ya se oía abrir de golpe la puerta del piso. Pero no se percibió ningún portazo. Debieron dejar la puerta abierta como suele suceder en las casas donde ha ocurrido una desgracia. Pero Gregorio se echaba ya mucho más tranquilo. Cierto es que sus palabras resultaban incomprensibles aunque a él le parecían muy claras. Más claras que antes sin duda porque ya se le iba acostumbrando el oído. Pero lo esencial era que ya se habían percatado los demás de que algo insólito le sucedía y se disponía en acudir en su ayuda. La decisión y firmeza con que fueron tomadas las primeras disposiciones le aliviaron. Se sintió nuevamente incluido entre los seres humanos y esperó del médico y el cerrajero acciones extrañas y maravillosas. Y a fin de poder intervenir lo más claramente posible en las conversaciones decisivas que se avecinaban carraspeó suavemente forzándose a hacerlo en forma muy leve por temor a que este ruido también sonase algo que no fuese una tos humana cosa que ya no estaba seguro de poder distinguir. Mientras tanto en la habitación de al lado el silencio era total. Quizá los padres sentados a la mesa con el jefe cuchicheaban con él. Tal vez estaban todos junto a la puerta escuchando. Gregorio se delizó lentamente con el sillón hacia la puerta. Al llegar allí abandonó el asiento se arrojó contra esta y se sustuvo de pie agarrado pegado a ella por la viscosidad de sus patas. Descansó así un rato del esfuerzo realizado luego intentó con la boca hacer girar la llave dentro de la cerradura. Por desgracia no parecía tener lo que propiamente llamamos dientes. ¿Con qué iba entonces a aferrar la llave? Pero en cambio sus mandíbulas eran muy fuertes y sirviéndose de ellas pudo poner la llave en movimiento sin reparar en el daño que seguramente se hacía pues un líquido oscuro le salió de la boca resbalando por la llave y goteando al suelo. ¡Oigan ustedes! dijo el jefe en el cuarto inmediato. ¡Está girando la llave! Estas palabras alentaron mucho a Gregorio pero todos el padre la madre debían haberle gritado ¡Adelante Gregorio! Sí, debían haberle gritado ¡Siempre adelante! ¡Duro con la cerradura! Imaginando la ansiedad con que todos seguirían sus esfuerzos volvió la llave con toda su alma medio desfallecente y a medida que ésta giraba en la cerradura él se sostenía meciéndose en el aire colgado por la boca y conforme iba siendo necesario se agarraba de la llave o la empujaba hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. El sonido metálico de la cerradura se vio al fin lo volvió completamente en sí. Bueno se dijo con un suspiro de alivio no ha sido necesario que venga el cerrajero y golpeó en el vestigio con la cabeza para terminar de abrir. Este modo de hacerlo fue la causa de que aunque libre ya la entrada todavía no se le viese. En primer lugar giró lentamente contra una de las puertas con gran cuidado para no caerse bruscamente de espaldas en el umbral y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento sin tiempo para pensar en otra cosa cuando sintió un oh del jefe que sonó como suena el mugido del viento y vio a este hombre el más cercano a la puerta taparse la boca con la mano y retroceder lentamente como llevado por una fuerza invisible. La madre que no obstante la presencia del jefe estaba allí despeinada con el pelo recogido en lo alto de la cabeza miró primero a Gregorio juntando las manos avanzó luego dos pasos hacia él y por fin se desmoronó en medio de las faldas esparcidas a su alrededor con el rostro oculto en las profundidades del pecho el padre amenazó con el pumbio con expresión hostil como si quisiera empujar a Gregorio hacia el interior de la habitación luego se volvió saliendo con paso inseguro y cubriéndose los ojos con las manos rompió a llorar de tal modo que el llanto sacudía su robusto pecho Gregorio pues no llegó a penetrar en la habitación desde el interior de la suya permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta de modo que sólo presentaba la parte superior del cuerpo con la cabeza inclinada de medio lado examinando a los presentes mientras había ido clareando y en la cera puesta se recortaba nítidamente una parte del negruzco edificio de enfrente se trataba de un hospital de cuya fachada monótona rompían simétricamente ventanas la lluvia no había cesado pero caía ya en gotas aisladas que se veían llegar intermitentemente al suelo sobre la mesa estaban los cubiertos del desayuno pues para el padre esta era la comida principal del día y gustaba de prolongar con la lectura de varios periódicos en el lienzo de la pared quedaba justo frente a Gregorio colgaba un retrato de este hecho durante su servicio militar que lo representaba con uniforme de teniente la mano sobre la espalda sonriendo con despreocupación y un aire que parecía exigir respeto por su indumentaria y su actitud esa habitación daba el vestíbulo por la puerta abierta se veía la del piso abierto también el rellano de la escalera y el arranque de esta última que conducía a los pisos inferiores bueno dijo Gregorio consciente de ser el único que había conservado la serenidad bueno me he visto al momento recojo el muestrario y salgo de viaje me permitiréis que salga de viaje verdad señor jefe oiga señor jefe ya ve usted que no soy caprichoso y que trabajo a gusto el viajar es cansador pero yo no sabría vivir sin viajar ¿a dónde va usted señor jefe? ¿al almacén? sí lo contará todo tal y como ha sucedido puede uno tener un momento de debilidad para el trabajo pero entonces es precisamente cuando deben acordarse los jefes de lo útil que uno ha sido y pensar que una vez pasado el impedimento volverá a ser tanto más activo y trabajará con mayor celo yo como usted bien sabe le estoy muy agradecido al jefe por otro lado también debo atender a mis padres y a mi hermana es verdad que hoy me encuentro en una dificultad en una difícil situación pero trabajando lograré abrirme paso usted no me haga la cosa más difícil de lo que ya es póngase de mi parte ya sé que al viajante no se le quiere todos creen que gana el dinero a paladas y que se da la gran vida cierto es que no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca pero usted señor jefe está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal incluso y dicho sea entre nosotros que el propio jefe principal el cual en su calidad de amo se equivoca con frecuencia respecto de un empleado usted sabe muy bien que el viajante como está afuera del almacén la mayor parte del año es fácil pasto de purpuraciones y víctima propicia de coincidencias y quejas infundadas contra las cuales no le es fácil defenderse ya que la mayoría de las veces no llegan a su conocimiento y que únicamente al regresar reventado de un viaje es cuando empieza a notar directamente las terribles derivaciones de una conjura invisible señor jefe no se vaya usted sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón por lo menos en parte pero desde las primeras palabras de Gregorio el jefe había dado media vuelta y contemplaba aquel por encima del hombro convulsivamente agitado y con un gesto de asco en los labios mientras que Gregorio hablaba no permaneció un momento quieto se aproximó a la puerta sin quitarle los ojos de encima pero muy lentamente como si una fuerza misteriosa le impidiese olvidar aquella habitación llegó por fin al recibidor y ante la rapidez con que alzó por última vez el pie del suelo se diría que había pisado fuego estiró su brazo derecho hacia la escalera como si esperase encontrar allí milagrosamente su libertad Gregorio comprendió que no debía de ningún modo dejar marchar al jefe en ese estado de ánimo pues si no su puesto en el almacén corría serio peligro sus padres no lo comprendían tan bien como a él porque en el transcurso de los años habían llegado a hacerse la ilusión de que la posición de Gregorio en aquella casa sólo podía acabar con su vida además habían renunciado a toda prudencia pero no era el caso de Gregorio que se percataba de que era indispensable retener al jefe apaciguarle convencerle seducirle de ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos si al menos estuviese ahí la hermana era muy lista había llorado cuando aún yacía Gregorio tranquilamente sobre la espalda seguro que el jefe galante con el bello sexo se hubiera dejado llevar por ella a donde ella hubiera querido pero la hermana no aparecía y Gregorio tenía que arreglársela solo y sin pensar que todavía no conocía su nueva facultad de movimiento ni tampoco que lo más posible y hasta lo más seguro era que no habría logrado darse a entender con su discurso abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba y se deslizó por el hueco formado en la abertura de la otra con intención de avanzar hacia el jefe que seguía fanáticamente agarrado a la barandilla del reliano pero de inmediato cayó a tierra intentando con inútiles esfuerzos sostenerse sobre sus innumerables y pequeñitas patas y exhalando un leve quejido al instante se sentió por primera vez en aquel día invadido por un verdadero bienestar las patitas apoyadas en el suelo le obedecían a la perfección lo notó con natural alegría y vio que se esforzaban en llevarlo donde él deseaba ir dándole la sensación de haber llegado al cabo de sus sufrimientos pero en el preciso momento en que Gregorio a causa del movimiento contenido se balanceaba a barrar de tierra no lejos de su madre ésta a pesar de hallarse tan encimismada dio un salto y se puso a gritar extendiendo los brazos y separando los dedos ¡socorro! ¡por el amor de Dios! ¡socorro! inclinaba la cabeza como para observar mejor a Gregorio pero de repente como para desmentir este supuesto se desplomó hacia atrás cayendo inerte sobre la mesa y no habiendo recordado que estaba aún puesta quedó sentada en ella sin darse cuenta de que el café chorreaba de la cafetera volcada derramándose en un punto fijo de la alfombra ¡madre! ¡madre! murmuró Gregorio virándola de arriba abajo por un instante huyó de su mente el jefe y no pudo menos ante el café abratido que abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío nuevo alarido de la madre que huyendo de la mesa se arrojó en brazos del padre que corría a su encuentro pero ya no podía Gregorio dedicar su atención a sus padres el jefe permanecía en la escalera y con la barbilla apoyada sobre la baranda dirigía una última mirada que el cuadro Gregorio tomó impulso para alcanzarle pero pero aquel algo debió figurarse ya que de un salto bajó varios escalones y desapareció no sin antes emitir unos gritos que retumbaron en toda la escalera para peor la fuga del jefe pareció trastornar también por completo al padre que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno pues en lugar de precipitarse tras el fugitivo o por lo menos permitir que así lo hiciese Gregorio empuñó con la distra el bastón del jefe que este no se había cuidado de recoger como tampoco su sombrero y su abrigo olvidados en una silla y armándose con la otra mano de un gran periódico que estaba sobre la mesa se prestó dando fuertes patatas en el suelo esgrimiendo papel y bastón a hacer retroceder a Gregorio hasta el interior de su cuarto de nada de nada de nada le sirvieron a este último sus ruegos que no fueron entendidos y por mucho que dobló sumiso la cabeza hacia su padre solo consiguió hacerle redoblar su enérgico pataleo la madre por su parte a pesar del tiempo desapacible había bajado el cristal de una de las ventanas y violentamente inclinada hacia afuera se cubría el rostro con ambas manos entre el aire de la calle y el de la escalera se formó una corriente fortísima las cortinas de la ventana se ahuecaron sobre la mesa los periódicos se agitaron y algunas hojas sueltas rodaron por el suelo el padre inexorable apremió a la retirada con silbidos estridentes pero Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás y la cosa iba muy despacio si hubiera podido volverse Dios en un dos por tres se hubiese encontrado en su cuarto pero temía con su lentitud en dar la vuelta impacientarle al padre cuyo bastón erguido amenazaba deslomarlo o partirse en su cabeza por último sin embargo no tuvo más remedio que volverse pues advirtió que marchando para atrás no le era posible conservar la dirección así es que sin dejar de mirar con dolor hacia su padre inició una vuelta lo más rápidamente que pudo es decir con extraordinaria lentitud el padre debió de percatarse de su buena voluntad pues dejó de perseguirlo dirigiendo incluso de lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio si al menos hubiese cesado ese irresistible silbido esto era lo que a Gregorio le hacía perder por completo la cabeza cuando ya iba a terminar la vuelta aquel silbido le desorientó haciéndolo retroceder otro poco por fin logró verse frente a la puerta pero entonces comprendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder franquearla así como así al padre en aquella su actual disposición de ánimo no se le ocurrió abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente sólo una idea lo embargaba que Gregorio debía meterse cuanto antes en su habitación tampoco hubiera permitido nunca los enojosos preparativos que él necesitaba para incorporarse y de este modo pasar por la puerta como si no existiese para esto ningún impedimento lo empujaba con estrépito creciente Gregorio sentía tras de sí una voz que parecía imposible fuese la de su padre cualquiera se andaba con bromas Gregorio pasase lo que pasase se apretujó en el marco de la puerta se rió de medio lado ahora yacía atravesado en el umbral con su costado completamente deshecho en la nitidez de la puerta se advirtieron unas manchas repulsivas Gregorio quedó allí atascado totalmente incapaz de hacer por sí solo el menor movimiento las patitas de uno de los lados le colgaban en el aire y las del otro estaban dolorosamente presionadas contra el suelo en eso el padre le asestó por detrás un golpe enérgico y salvador que lo precipitó dentro del cuarto sangrando en abundancia luego la puerta fue cerrada con el bastón y todo retornó por fin a la calma hasta la noche no despertó Gregorio de aquel sueño tan pesado semejante a un desmayo no habría tardado mucho en despertar por sí solo pues ya había descansado bastante pero le pareció que lo despertaba el rumor de unos pasos furtivos y el ruido de la puerta del vestíbulo cerrándose con cuidado el reflejo del tranvía ponía franjas de luz en el techo de la habitación y la parte superior de los muebles pero abajo donde estaba Gregorio reinaban las sombras lenta y todavía torpemente tanteando con sus antenas cuyo valor ya entonces comprendió se arrastró hasta la puerta para ver lo que había ocurrido su lado izquierdo era una única larga y repugnante llaga andaba cojeando alternativamente y simétricamente sobre cada una de sus dos filas de patas por otra parte una de estas últimas herida en el accidente de la mañana milagro fue que las demás saliesen ilesas colgaba sin vida al llegar a la puerta comprendió que lo que lo había traído era el olor de algo que se comía encontró una escudilla llena de leche azucarada en la cual nadaban trocitos de pan blanco por poco se echa a reír de alegría porque tenía aún más hambre que por la mañana al momento sumergió la cabeza en la leche casi hasta los ojos más pronto tuvo que retirarla desilusionado porque no sólo la dolencia de su costado izquierdo le hacía penosa la operación para comer tenía que poner todo el cuerpo en movimiento sino que además la leche que hasta entonces fuera su bebida predilecta por eso sin duda la había dejado allí la hermana no le gustó nada se apartó casi con repugnancia de la escudilla y se arrastró de nuevo hacia el centro de la habitación por la rendija del puerto vio que el gas estaba encendido en el comedor pero contrariamente a lo que sucedía siempre no se oía la alta voz del padre leyendo a la madre y a la hermana el diario de la noche no se sentía el menor ruido quizás esta costumbre de la que siempre le hablaba la hermana en sus cartas hubiese últimamente desaparecido pero todo alrededor estaba silencioso y eso que con toda seguridad la casa no estaba vacía que vida más tranquila parece llevar mi familia pensó Gregorio y mientras sus miradas se clavaban en la sombra se sintió orgulloso de haber podido proporcionar a sus padres y hermana tan sosegada existencia con vapor pensó que aquella tranquilidad aquel bienestar y aquella alegría tocaban a su término para no dejarse extraviar por estos pensamientos prefirió agitarse físicamente y comenzó a arrastrarse por el cuarto durante la noche se entreabrió una vez una de las hojas de la puerta y otra vez la otra alguien sin duda deseaba entrar y vacilaba Gregorio en vista de ello se estacionó contra la misma puerta que daba al comedor dispuesto a atraer hacia el interior al indeciso visitante o por lo menos averiguar quién era mas la puerta no se volvió a abrir y esperó inútilmente en las primeras horas de la mañana cuando se hallaba la puerta cerrada todos habían tratado de entrar y ahora que él había abierto una puerta y que las otras habían sido también abiertas sin duda durante el día ya no venía nadie y las llaves quedaban por fuera en las cerraduras muy entrada la noche se apagó la luz del comedor pudo comprender por ello que sus padres y su hermana habían velado hasta entonces sintió que se alejaban de puntillas hasta que por la mañana no entraría ya seguramente nadie a verlo tenía tiempo sobrado para pensar sin temor a ser importunado acerca de cómo le convendría ordenar en adelante su vida pero aquella habitación fría y de techo alto donde había de permanecer echado de bruces le dio miedo sin que lograse explicarse el por qué pues era la suya la habitación en que vivía desde hacía cinco años bruscamente y con cierto rumor se precipitó debajo del sofá donde a pesar de sentirse algo estrujado por no poder levantar la cabeza se encontró enseguida muy bien lamentando únicamente no poder introducirse allí por completo a causa de su excesiva corpulencia así estuvo toda la noche parte en un semisueño del que lo despertaba con sobresalto el hambre y parte también presa de preocupaciones y esperanzas no muy definidas pero cuya conclusión era siempre la necesidad por de pronto de mantener calma paciencia y hacer lo posible para que la familia por su parte soportarse cuantas molestias él en su estado actual no podía menos que causar muy temprano apenas clareaba el día Gregorio tuvo ocasión de experimentar la fuerza de estas resoluciones su hermana casi arreglada abrió la puerta que daba al recibidor y miró ávidamente hacia el interior al principio no vio pero al divisarlo luego debajo del sofá en algún sitio había de estar santo dios no pudo haberse volado se asustó tanto que sin poder dominar volvió a cerrar la puerta pero debió arrepentirse de su actitud pues tornó a abrir al momento y entró de puntillas como si fuese la habitación de un enfermo de gravedad o la de un extraño Gregorio con la cabeza casi asomada fuera del sofá la observaba repararían que no había probado la leche y comprendiendo que ello no era por falta de apetito le traería de comer algo más adecuado pero si por ella misma no lo hacía él prefería morirse de hambre antes que llamarle la atención sobre esto a pesar de sentir unas ganas tremendas de salir de debajo del sofá arrojarse a sus pies y suplicarle le trajerse algo bueno de comer pero la hermana asombrada advirtió de inmediato que la escudilla no había sido tocada únicamente se había volcado un poco de leche recogió esta enseguida es cierto que no con la mano sino con un trapo y se la llevó Gregorio sentía gran curiosidad por ver lo que iba a traerle en sustitución haciendo respecto a ello muchas y muy distintas conjeturas pero nunca hubiera adivinado lo que la bondad de la hermana le reservaba al fin de ver cuál era su gusto le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo allí había legumbres pasadas un poco podridas huesos de la cena de la víspera rodeado de salsa blanca cuajada pasas y almendras un trozo de queso que con dos días antes Gregorio había considerado incomestible un pan duro otro untado con manteca y otro con manteca y sal agregó a esto la escudilla que por lo visto quedaba destinada para Gregorio definitivamente pero ahora estaba llena de agua por delicadeza pues sabía que Gregorio no comería estando ella presente se alejó lo más pronto que pudo y echó la llave sin duda para que Gregorio comprendiese que podía ponerse a sus anchas al ir Gregorio a comer sus patas produjeron como un zumbido por otra parte las heridas debían de haberse curado ya por completo porque no sintió ninguna molestia lo cual no dejó de sorprenderle pues recordó que hacía más de un mes se había herido con un cuchillo en un dedo y que la antevíspera todavía le dolía bastante tendría ahora menos sensibilidad que antes pensó mientras comenzaba a chupar con glotonería el queso que fue lo que primero y con más fuerza lo sedujo rápidamente con los ojos arrasados en lágrimas de alegría devoró sucesivamente el queso las legumbres y la salsa en cambio los alimentos frescos no le gustaban su olor mismo le era insoportable hasta el punto de arrastrar lejos aquellas cosas que no quería comer ya hace un rato que había terminado se hallaba perezosamente extendido en el mismo sitio cuando la hermana para anunciarle sin duda que debía alejarse hizo girar lentamente la llave a pesar de estar medio dormido Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá pero quedarse allí aunque solo el poco tiempo en que la hermana permaneció en el cuarto le costó ahora un gran esfuerzo porque a consecuencia de la abundante comida su cuerpo se había abultado y apenas podía respirar en aquel reducido espacio presa de un leve ahogo miraba con los ojos un poco salido de sus órbitas a su hermana completamente ajena a lo que le sucedía barrer con una escoba no solo los restos de la comida sino también los alimentos que Gregorio no había siquiera tocado como si estos no pudiesen ya aprovecharse y vio también como lo arrojaba todo violentamente a un cubo que cerró luego con una tapa de madera llevándoselo por fin apenas se hubo marchado Gregorio salió de su escondrijo se desperezó y suspiró de esta manera recibió Gregorio diariamente su comida una vez por la mañana cuando todavía dormían los padres y la criada y otras después del almuerzo mientras los padres sesteaban un rato y la criada salía a hacer algún recado seguramente no querían tampoco ellos que Gregorio se muriese de hambre pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de su manera de comer y era mejor que solo tuviesen una idea a través de la hermana tal vez también quería esta ahorrarles una pena más sobre lo que ya sufrían a Gregorio le fue completamente imposible averiguar con qué disculpas habían despedido aquella mañana al médico y al cerrajero pero no se hacía comprender por nadie nadie pensó ni siquiera la hermana que él pudiese comprender a los demás no le quedó otro remedio que contentarse cuando la hermana entraba en el cuarto con oír sus rezongos e invocar a Dios y a todos los santos más adelante cuando ella se acostumbró mal que bien a la situación no puede naturalmente suponerse que se acostumbrase por completo pudo a Gregorio advertir en ella alguna intención amable o por lo menos algo que se podía considerar como tal hoy sí que le ha gustado decía cuando Gregorio había comido opíparamente mientras que en el caso contrario cada vez más frecuente solía decir con un dejo de tristeza vaya hoy lo ha dejado todo más aún cuando Gregorio no podía saber directamente ninguna noticia prestó atención a lo que sucedía en las habitaciones contiguas y tan pronto sentía voces corría hacia la puerta que correspondía al lado de donde provenían y se pegaba a ella cuan largo era particularmente los primeros tiempos todas las conversaciones se referían a él aunque no claramente durante dos días en todas las comidas hubo deliberaciones acerca de la conducta que correspondía observar en adelante también fuera de las comidas se hablaba de lo mismo pues como ninguno de los miembros de la familia quería permanecer solo en casa y como tampoco querían dejar esta abandonada siempre había allí por lo menos dos personas ya el primer día la criada por cierto que todavía no sabía exactamente hasta qué punto estaba enterada de lo ocurrido le había rogado de rodillas a la madre que la despidiese enseguida y al marcharse un cuarto de hora después agradeció con lágrimas en los ojos el gran favor que se le hacía y sin que nadie se lo pidiese se comprometió con los más solemnes juramentos a no contar a nadie absolutamente nada la hermana tuvo que ponerse a cocinar con la madre cosa que en verdad no le causaba mucho problema pues no era demasiado lo que comían Gregorio los oía continuamente animarse en vano unos a otros a comer siendo un gracias tengo bastante o una frase por el estilo la respuesta invariable a estos requerimientos tampoco bebían casi nada con frecuencia la hermana preguntaba al padre si quería cerveza brindándose a ir ella misma a buscarla callaba el padre y entonces ella añadía que también podían mandar a la portera pero el padre respondía finalmente un no que no admitía réplica y no se hablaba más del asunto ya el primer día expuso el padre a la madre y a la hermana los detalles de la situación económica familiar y las perspectivas que pronto deberían afrontar de vez en cuando se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales salvada de la quiebra cinco años antes algún documento o libro de notas se oía el ruido de la complicada cerradura al abrirse y volverse a cerrar después de haber sacado el padre lo que buscaba estas explicaciones fueron en cierto modo la primera noticia agradable que pudo escuchar Gregorio desde su encierro él estaba convencido que a su padre no le quedaba absolutamente nada del antiguo negocio el padre al menos nada le había dicho que pudiese contrariar esta idea verdad es que nunca le había preguntado nada sobre el particular por aquel entonces solo había pensado en poner cuantos medios estuviese a su alcance para hacer olvidar a los suyos lo más rápidamente posible la desgracia mercantil que los hundiera a todos en la más extrema desesperación por eso él había empezado a trabajar con tal empeño transformándose rápidamente de dependiente sin importancia en todo un viajante de comercio con mayores probabilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales se evidenciaban de inmediato bajo la forma de comisiones contantes y sonantes puestas sobre la benza familiar ante el asombro y la alegría de todos fueron tiempos verdaderamente hermosos pero no se había repetido al menos con igual esplendor a pesar de llegar más tarde Gregorio a ganar lo suficiente para llevar por sí solo el peso de la casa la costumbre tanto en la familia que recibía agradecida el dinero de Gregorio como en este que lo estregaba con gusto hizo que aquella sorpresa y alegría no volviesen a reproducirse con el mismo calor tan solo la hermana permanecía siempre estrechamente unida a Gregorio y como contrariamente a éste era muy aficionada a la música y tocaba el violín Gregorio alimentaba la secreta esperanza de mandar el año próximo al conservatorio sin reparar en los gastos que esto había forzosamente que ocasionar durante las breves estadías de Gregorio junto a los suyos la palabra conservatorio sonaba a menudo en las charlas con la hermana pero siempre como melancolía de un lindo sueño en cuya realización era casi imposible pensar a los padres estos ingenios proyectos no les hacían ninguna gracia pero Gregorio pensaba con mucha seriedad en ello y tenía decidido anunciarlo solemnemente la noche de navidad todos estos pensamientos por completo inútiles ya se agitaban en su cabeza mientras él pegado a la puerta oía lo que se decía al lado a veces el cansancio le impedía prestar atención y dejaba caer con pesar la cabeza contra la puerta pero pronto volvía a arguirla pues incluso el levísimo ruido que ese gesto suyo originaba era oído en la habitación de al lado haciendo enmudecer a todos pero que hará esta vez decía al rato el padre mirando sin duda hacia la puerta y pasados unos momentos volvían a la interrumpida conversación de este modo supo Gregorio con gran placer el padre repetí y recalcaba sus explicaciones en parte porque hacía tiempo que él mismo no se había ocupado de aquellos asuntos y en parte también porque la madre tardaba en entenderlos que a pesar de la desgracia aún les quedaba algún dinero del antiguo esplendor la verdad es que no demasiado pero había ido aumentando desde entonces gracias a los intereses intactos además el dinero entregado por Gregorio todos los meses se reservaba únicamente una ínfima cantidad no se gastaba por completo y había ido a su vez formando un modesto capital a través de la puerta Gregorio aprobaba con la cabeza contento de esa inesperada previsión cierto que con este dinero sobrante podía el haber descontado más rápidamente la deuda que su padre tenía con el jefe y haberse visto libre de ella mucho antes de lo que creyera pero ahora resultaban sin duda mejor las cosas tal como el padre lo había dispuesto ahora bien este dinero no alcanzaba para permitir a la familia vivir con holgura de sus rentas a lo sumo tendrían para uno o dos años pero no más en consecuencia este era un capital que no se debía haber tocado porque convenía conservar para un caso de necesidad el dinero para vivir no había más remedio que ganarlo pero el padre aunque estaba bien de salud ya era viejo y llevaba cinco años sin trabajar por lo tanto poco podía esperarse de él en estos cinco años que había constituido los primeros socios de su laboriosa pero fracasada existencia había asimilado mucha grasa y se había puesto excesivamente gordo acaso le incumbía a trabajar a la madre que sufría de asma que se fatigaba con solo andar un poco por casa y que un día sí y otro también tenía que tenderse en el sofá con la ventana abierta de par en par porque le faltaba la respiración le correspondía a la hermana todavía una niña con sus 17 años y cuya envidiable existencia había consistido hasta entonces en ponerse elegante dormir todo lo que le pedía el cuerpo ayudar en los quehaceres domésticos participar en alguna que otra modesta diversión y sobre todo tocar el violín cada vez que la conversación se detenía en esta necesidad de ganar dinero Gregorio abandonaba la puerta y lleno de pena y vergüenza se arrojaba sobre el fresco sofá de cuero a menudo se pasaba allí toda la noche sin pegar un ojo arañando el cuero hora tras hora a veces también se tomaba el trabajo excesivo de empujar una butaca hasta la ventana y trepando por el alféizar permanecía de pie en la butaca y apoyado en la ventana sumido en sus recuerdos pues antaño le gustaba siempre mirar por aquella ventana poco a poco las cosas más cercanas se dibujaban con menos claridad el hospital de enfrente cuya vista había deplorado a menudo ya no lo distinguía y de no haber sabido que vivía en una calle tranquila aunque completamente urbanizada hubiera creído que su ventana daba un desierto en el cual el cielo y la tierra igualmente grises se fundían solo dos veces pudo advertir la hermana siempre vigilante que la butaca se encontraba junto a la ventana y ya al arreglar la habitación ella misma acercaba la butaca más aún dejaba abiertos los primeros dobles cristales de haber siquiera podido Gregorio conversar con su hermana de haberle podido dar las gracias por cuanto por el asilla le hubieran sido más leves estos trabajos que ocasionaba y que de este modo tanto le hacían sufrir sin duda la hermana hacía cuanto podía por borrar lo doloroso de la situación y a medida que transcurría el tiempo iba consiguiendo lo mejor como es natural pero también Gregorio a medida que pasaban los días lo veía todo con mayor claridad ahora la entrada de la hermana era para él algo terrible apenas dentro de la habitación y sin cuidarse siquiera de cerrar previamente la puerta como antes para ocultar a todos la vista del cuarto corría derecho a la ventana y la abría violentamente como si se hallase a punto de asfixiarse y hasta cuando el frío era intenso permanecía allí un rato respirando con fuerza tales carreras y ruidos alarmaban a Gregorio dos veces por día y aunque estaba seguro de que ella le hubiese evitado estas molestias de haberle sido posible estar con las ventanas cerradas en la habitación se quedaba temblando bajo el sofá todo el tiempo que duraba la visita un día ya había transcurrido un mes desde la metamorfosis y no tenía por lo tanto la hermana ningún motivo especial para sorprenderse de la apariencia de Gregorio entró algo más temprano que de costumbre y se encontró a este mirando inmóvil por la ventana pero ya dispuesto a asustarse no le hubiera extrañado que su hermana no entrase pues él en la actitud en que estaba le impedía abrir inmediatamente la ventana pero no sólo entró sino que retrocedió y cerró la puerta un extraño hubiera creído que las echaba para morderla claro es que él se escondió de inmediato debajo del sofá pero hubo de esperar hasta el mediodía antes de volver a ver a su hermana más intranquila que de costumbre ello le dio a entender que su visita le seguía siendo insoportable que lo seguiría haciendo y que había que hacer un gran esfuerzo de voluntad para no salir corriendo al divisar la pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá y a fin de ahorrarle incluso esto transportó un día sobre sus espaldas trabajo para el cual precisó cuatro horas una sábara hasta el sofá y la dispuso de modo que lo tapara por completo y que ya la hermana no pudiese verlo por mucho que se agachase si a ella no le hubiera parecido conveniente este arreglo habría sacado la sábana pues era fácil comprender que para Gregorio aislarse no constituía ningún placer pero la dejó como estaba e incluso Gregorio al levantar sigilosamente con la cabeza una punta de ella para ver cómo la hermana reaccionaba ante la nueva disposición creyó adivinar una mirada de gratitud durante las dos primeras semanas no pudieron los padres decidirse a entrar a verlo él los oyó a menudo ensalzar los trabajos de la hermana cuando hasta entonces solían reñir a por parecerles una jovencita prácticamente inútil con frecuencia el padre y la madre esperaban ante la habitación mientras la hermana la arreglaba y en cuanto salía había de contarles exactamente cómo estaba el cuarto lo que había comido cuál había sido su actitud y si se advertía en él alguna mejoría la madre es cierto que eso visitaron enseguida y entonces el padre y la hermana la detuvieron con razones que Gregorio escuchó con la mayor atención y aprobó por entero pero más adelante fue menester impedírselo por la fuerza y cuando exclamaba dejadme entrar a ver a Gregorio pobre hijo mío no comprendéis que necesito entrar a verlo Gregorio pensaba que tal vez conviniera que su madre entrase claro que no todos los días pero por ejemplo una vez a la semana ella era mucho más comprensiva que la hermana quien a pesar de todo su valor no dejaba de ser al fin y al cabo sólo una niña que quizás sólo por ligeridad infantil se había echado sobre los hombros tan penos a cargar pasaría poco tiempo antes de que se realizase el deseo de ver a su madre durante el día por consideración a sus padres no se asomaba la ventana pero bien poco era lo que podía arrastrarse por aquellos dos metros cuadrados de suelo descansar en paz no le era fácil por la noche la comida pronto dejó de producirle la menor alegría y para distraerse fue tomando la costumbre de trepar el sequizagueando por las paredes y el techo en el techo particularmente era donde más a gusto se encontraba aquello no tenía nada que ver con estar echado en el suelo allí se respiraba mejor el cuerpo se sentía invadido por una ligera vibración pero aconteció que casi feliz y al mismo tiempo divertido se desprendió del techo con gran sorpresa suya y se fue a estrellar contra el suelo como debe inferirse su cuerpo había adquirido una resistencia mucho mayor que antes y pese a la fuerza del golpe no se lastimó la hermana advirtió muy pronto el nuevo entretenimiento de Gregorio tal vez dejase al trepar aquí y allá al rastro de su baba e imaginó al punto facilitarle en todo lo posible los medios para trepar quitando los muebles que se lo impedían y principalmente el baúl y la mesa de escribir pero esto no podía llevarlo a cabo ella sola tampoco se atrevía a pedir ayuda al padre y en cuanto a la criada era inútil pretender contar con ella pues esta mujer de unos 60 años aunque se había mostrado animosa desde la despedida de su antecesora había suplicado como favor especial que le fuese permitido mantener siempre cerrada la puerta de la cocina y abrirla únicamente cuando la llamasen por lo tanto solo quedaba el recurso de buscar a la madre y eso siempre que el padre estuviese ausente la madre acudió dando gritos de jubilo pero se quedó muda en la misma puerta como es lógico la hermana se cerceró de que todo estuviese en orden y solo luego la dejó pasar Gregorio se había dado prisa en bajar la sábana más de lo habitual de modo que formara abundantes pliegues la sábana efectivamente parecía haber sido tirada allí por casualidad también se guardó esta vez de espiar por debajo renunció a ver a su madre gozoso únicamente de que ésta por fin hubiese venido entra que no se le ve dijo la hermana que sin duda conducía a la madre por la mano y Gregorio oyó como las dos frágiles mujeres retiraban de su sitio al viejo y pesado baúl y como la hermana siempre animosa tomaba sobre sí la mayor parte del trabajo sin hacer caso de las apertencias de la madre que temía se fatigase demasiado la operación duró bastante verdad es que al cabo de un cuarto de hora la madre dijo que mejor sería dejar el baúl donde estaba en primer lugar porque era muy pesado y no acabarían antes del regreso del padre y además porque estando en medio de la habitación le cortaría el paso a Gregorio y en fin porque no era seguro que le agradara que se retirasen los muebles a ella le parecía precisamente que debía de ser todo lo contrario la vista de las paredes desnudas le oprimía el corazón porque no había de sentir Gregorio la misma sensación si estaba habituado a los muebles de su cuarto quien dice que no se sentiría como abandonado en su habitación vacía y no parecería entonces terminó casi sin un susurro como si quisiese evitarle a Gregorio hasta el sonido de su voz porque estaba segura de que no comprendía las palabras no parecería entonces que al quitarle sus muebles renunciábamos a toda esperanza de mejoría y que lo abandonábamos sin consideración alguna a su suerte creo que lo mejor sería dejar el cuarto como está para que Gregorio al regresar de nuevo entre nosotras lo encuentre todo en el mismo estado y pueda olvidar este paréntesis más fácilmente al oír estas palabras de la madre comprendió Gregorio que la carencia de toda relación humana directa unida a la monotonía de la existencia que llevaba entre los suyos había debido trastornar su inteligencia en aquellos dos meses pues de otro modo no podía explicarse que él hubiese deseado ver su habitación vacía es que él deseaba de verdad se cambiase su cómoda habitación confortable y dispuesta con muebles de familia por un desierto en el cual lo hubiera podido es verdad trepar en todas las direcciones sin el menor impedimento pero en el cual se hubiera al mismo tiempo olvidado rápido y completamente de su origen su pasada condición humana ya estaba ahora muy cerca de olvidarse de esta y únicamente lo había conmovido la voz de la madre no oída desde hacía tiempo no no había que retirar nada todo tenía que permanecer tal cual no era posible prescindir de la bienhechora influencia que los muebles ejercían sobre él y aunque estos impedían su libre desenvolvimiento ello antes que un perjuicio debía ser considerado como una gran vendaja por desgracia la hermana no era de esta opinión y como se había acostumbrado verdad es que no sin motivo actuar como perito frente a los padres en todo lo que se refería a Gregorio le bastó la idea expuesta por la madre para declarar insistentemente que no solo debían ser retirados de allí el baúl y la mesa en los que al principio había pensado sino incluso todos los demás muebles a excepción del indispensable sofá claro está que a ello no la impulsaban únicamente cierta testarudez infantil y esa confianza en sí misma repentina y difícilmente adquirida en los últimos tiempos también había observado que Gregorio además de necesitar mucho espacio para arrastrarse y trepar no hacía ningún uso manifiesto de los muebles y acaso también con aquel entusiasmo propio de las muchachas de su edad anhelosa siempre de una ocasión que le permitiera lucirse por la cual se dejó llevar secretamente aumentando lo pavoroso de la situación de Gregorio a fin de poder hacer por él más aún de lo que hasta ahora hacía y es que en un cuarto en el cual Gregorio hubiese aparecido completamente solo entre las paredes desnudas es seguro que no se atrevería a entrar nadie ningún ser humano que no fuera Greta no le fue posible a la madre hacerla desistir de su propósito y como en aquel cuarto sentía una grande sazón no tardó en callarse y ayudar a la hermana con todas sus fuerzas a sacar el baúl bueno del cofre en caso necesario Gregorio podía prescindir pero la mesa tenía que quedarse allí apenas hubieran abandonado el cuarto las dos mujeres llevándose el cofre al que se agarraban gimiendo sacó Gregorio la cabeza de debajo del sofá para ver el modo de intervenir con la mayor consideración y todas las precauciones posibles desgraciadamente fue la madre la primera en volver mientras Greta en la habitación contigua seguía agarrada al cofre salandeándolo de un lado a otro aunque sin lograr cambiarlo de lugar la madre no estaba acostumbrada a la vista de Gregorio podía enfermarse al verlo de pronto así es que Gregorio asustado retrocedió a toda velocidad hasta el otro extremo del sofá pero demasiado tarde para evitar que la sábana que le ocultaba se agitase un poco lo cual bastó para llamar la atención de la madre esta sed se detuvo en seco quedó suspensa y volvió junto a Greta aunque Gregorio se repetía continuamente que con toda seguridad no había de suceder nada extraordinario y que sólo algunos muebles serían cambiados de sitio no pudo menos que impresionarlo aquel ir y venir de las mujeres las llamadas que una a otra se dirigían el chirrido de los muebles en el suelo en una palabra aquella confusión que reinaba en torno suyo y encogiendo cuanto pudo la cabeza y las piernas aplastando el vientre contra el suelo hubo de confesarse ya sin viramiento de ninguna clase que no le sería posible soportarlo mucho tiempo le vaciaban su cuarto lo despojaban de cuanto él amaba ya se habían llevado el baúl en que guardaba la sierra y las demás herramientas ya movían aquella mesa sólidamente empotrada en el suelo y en la cual cuando estudiaba la carrera de comercio e incluso cuando iba a la escuela había escrito sus temas sí no tenía ya ni un minuto que perder para enterarse de las buenas intenciones de las dos mujeres cuya existencia por lo demás habían casi olvidado pues rendidas por el cansancio trabajaban en silencio y sólo se escuchaba el cansino rumor de sus pasos de esta manera en el mismo instante en que las mujeres en la habitación contigua se recostaban en la mesa escritorio para tomar aliento salió de repente de su escondrijo cambiando hasta cuatro veces la dirección de su marcha no sabía en verdad qué hacer primero en esto le llamó la atención en la pared ya desnuda el retrato de la dama envuelta en pieles trepó precipitadamente hasta allí y se agarró al cristal cuyo contacto calmó el ardor de su vientre al menos esta estampa que él cubría ahora por completo no se la quitarían y volvió la cabeza hacia la puerta del comedor para observar la entrada de las dos mujeres la verdad es que no se habían concedido mucha tregua ya estaban allí de nuevo rodeando Greta a la madre con el brazo y casi sosteniéndola bueno y y ahora qué nos llevamos dijo Greta mirando en derredor en esto sus miradas se cruzaron con la de Gregorio pegado a la pared Greta logró dominarse cierto es que únicamente a causa de la presencia de la madre y se apoyó sobre esta para ocultar la vista de lo que había alrededor luego dijo aturdida y temblorosa ven no prefieres que vayamos un momento al comedor a Gregorio la intención de Greta no le dejaba lugar a dudas quería poner a salvo a la madre y después echarlo abajo de la pared bueno pues que intentase hacerlo él seguía aferrado a su estampa y no cedería antes prefería saltarle a Greta a la cara pero las palabras de ella sólo habían logrado inquietar a la madre ésta se echó a un lado divisó aquella gigantesca mancha oscura sobre el floreado papel de la pared y antes de poder darse siquiera cuenta de que aquello era Gregorio gritó con voz aguda ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! y se desplomó en el sofá con los brazos extendidos como si todas sus fuerzas la abandonasen quedando allí sin movimiento ¡cuidado Gregorio! gritó la hermana con el puño en alto y la mirada firme eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente después de la metamorfosis pasó a la habitación contigua en busca de algo que dar a la madre para hacerla volver en sí Gregorio hubiera querido ayudarla para salvar la estampa todavía había tiempo pero se hallaba pegado al cristal y hubo de desprenderse de él violentamente después de lo cual se dirigió también a la habitación contigua cual si le fuese posible como antaño dar algún consejo a la hermana no obstante debió contentarse con permanecer quieto detrás de ella Greta entretanto revolvía entre diversos frascos al volverse se asustó dejó caer al suelo una botella que se rompió y un fragmento hirió a Gregorio en la cara llenándosela de un líquido corrosivo Greta sin detenerse tomó tantos frascos como pudo llevarse y entró en el cuarto de Gregorio cerrando la puerta con el pie Gregorio se encontró pues completamente distanciado de la madre la cual por su culpa se hallaba quizás en trance de muerte él no podía abrir la puerta si no quería echar de allí a su hermana cuya presencia junto a la de la madre era necesaria en consecuencia no le quedaba más remedio que esperar presa de inquietud y remordimiento comenzó a atrepar por todas partes por todas las paredes los muebles por el techo y finalmente cuando ya la habitación comenzaba a dar vueltas a su alrededor se dejó caer con desesperación encima de la mesa así transcurrieron unos instantes Gregorio yacía extenuado todo en derredor callaba lo cual era tal vez buena señal en esto llamaron la criada estaba como siempre encerrada en su cocina y Greta tuvo que salir a abrir era el padre es lo que ha ocurrido estas fueron sus primeras palabras el aspecto de Greta lo había revelado todo Greta ocultó su cara en el pecho del padre y con voz sorda declaró madre se ha desmayado padre pero ya está mejor Gregorio se ha escapado lo esperaba dijo el padre siempre os lo dije pero vosotras las mujeres nunca queréis hacer caso Gregorio comprendió que el padre al oír las noticias que Greta le daba a boca de jarro había entendido mal y se figuraba sin duda que él había cometido algún acto de violencia necesitaba por lo tanto apaciguar al padre pero no tenía ni tiempo ni medios para aclararle lo ocurrido se precipitó hacia la puerta de su cuarto aplastándose contra ella para que el padre no bien entrase comprendiese que Gregorio tenía intención de regresar de inmediato a su cuarto y que no sólo no era necesario empujarlo hacia adentro sino que bastaba con abrirle la puerta para que desapareciese pero el estado de ánimo del padre no era el más indicado para advertir tales sutilezas ¡ay! gritó al entrar con un tono a un tiempo furioso y triunfante Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la alzó hacia su padre todavía no se había presentado a éste en su nuevo aspecto verdad es también que en los últimos tiempos ocupado por entero en establecer su nuevo sistema de arrastrarse por doquier había dejado de preocuparse como antes de lo que sucedía en el resto de la casa y que por lo tanto debía prepararse para encontrar las cosas cambiadas pero pese a todo aquel hombre era realmente su padre era éste aquel hombre que antaño cuando Gregorio se preparaba para emprender un viaje de negocios permanecía fatigado en la cama aquel mismo hombre que al regresar a casa lo recibía en bata metido en su sillón y que por no estar en condiciones de levantarse se contentaba con alzar los brazos enseñar de alegría aquel mismo que en los raros paseos dados en común algunos domingos o en las fiestas principales acortaba su lento paso todavía más envuelto en su viejo abrigo apoyándose con sumo cuidado en el bastón parándose cada vez que quería decir algo obligando a los demás a formar ruedas a su alrededor pero no ahora se lo veía derecho y firme con un sobrio uniforme azul con botones dorados como el que usa en los ordenances de los bancos sobre el rígido y alto cuello se esparcía su papada bajo las cejas pobladas los negros ojos despedían una mirada atenta y fija y el cabello blanco desmelenado hasta entonces aparecía brillante y dividido por una raya primorosa tiró sobre el sofá la gorra que ostentaba un monograma dorado probablemente de algún banco y atravesó toda la habitación dirigiéndose con cara torva hacia Gregorio con las manos en los bolsillos del pantalón y los faldones de su larga levita de uniforme recogidos hacia atrás él mismo no sabía lo que iba a hacer mas levantó los pies a una altura poco común y Gregorio quedó asombrado de las enormes proporciones de sus suelas pero esa actitud no le enojó pues ya sabía desde el primer día de su nueva vida que al padre la mayor severidad le parecía poca con respecto al hijo hecho pues a correr delante de su progenitor deteniéndose cuando éste lo hacía y emprendiendo nueva carrera en cuanto lo veía reiniciar movimiento así dieron varias veces la vuelta a la habitación sin llegar a nada decisivo es más sin que esto debido a las dilatadas pausas tuviese el aspecto de una persecución por lo mismo Gregorio prefirió no alejarse del suelo debía que el padre tomase su vida a través de las paredes o del techo como como un refinamiento de maldad pero poco tardó en comprender que aquellas carreras no podían durar demasiado porque mientras su padre daba un paso él debía efectuar un sinnúmero de movimientos y su respiración se volvía agitada cierto es que tampoco en su anterior estado podía tener confianza en sus pulmones se tampaleó un poco intentando concentrar todas sus fuerzas para emprender nuevamente la fuga apenas podía tener los ojos abiertos en su asoramiento no pensaba en otra salvación posible que la que le proporcionase seguir corriendo y ya casi se había olvidado de que las paredes estaban completamente libres a pesar de hallarse atestadas de muebles esmeradamente tallados que mirazaban por doquier con sus ángulos y sus puntas en esto algo distraídamente lanzado cayó justo a su lado y rodó ante él era una manzana a la que pronto hubo de seguir otra y otra Gregorio atemorizado no se movió era inútil continuar corriendo pues el padre había resuelto bombardearlo se había llenado los bolsillos con el contenido del frutero que estaba sobre el aparador y arrojaba una manzana tras otra aunque sin lograr por el momento dar en el blanco las manzanitas rojas rodaban por el piso como electrizadas tropezando unas con otras una de ellas lanzada con mayor destreza rozó la espalda de Gregorio pero se deslizó por ella sin causarle daño en cambio la siguiente le asestó un golpe certero y aunque intentó huir como si aquel intolerable dolor pudiese desvanecerse al cambiar de sitio le pareció que le clavaban en donde estaba y quedó allí despatarrado perdiendo la noción de cuánto sucedía a su alrededor su última mirada lo enteró aún de cómo la puerta de su habitación se abría con violencia y pudo ver a la madre corriendo en camisa pues Grita la había desnudado para hacer la volver de su desmayo delante de la hermana que gritaba luego vio a la madre precipitándose hacia el padre perdiendo en el camino una tras otra sus faldas desanudadas y por fin después de tropezar con estas llegar hasta donde el padre estaba y abrazarse estrechamente a él y Gregorio ya con la vista nublada sintió por fin como su madre le rogaba que perdonase la vida al hijo aquella herida tan grave de la cual tardó más de un mes en curar nadie se atrevió a quitarle la manzana que así quedó embotrada en su carne como visible testimonio de lo ocurrido pareció recordar incluso al padre que Gregorio pese a lo triste y repulsivo de su forma actual era un miembro de la familia a quien no se debía tratar como a un enemigo sino por el contrario con todos los respetos que era un elemental deber de familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse resignarse y nada más Gregorio por su parte aun cuando a causa de su herida había perdido acaso para siempre el libre juego de sus movimientos aun cuando ahora cual un anciano impedido necesitaba varios e interminables minutos para cruzar su habitación trepar hacia lo alto eso ya ni pensarlo tuvo en aquel empeoramiento de su estado una compensación que le pareció suficiente a la tarde la puerta del comedor en la cual tenía ya fija la mirada desde una o dos horas antes se abría y él echando en su habitación a oscuras e invisible para nosotros podía contemplar a toda la familia alrededor de la mesa iluminada y escuchar la conversación como quien dice con el consentimiento general o sea ya de un modo muy distinto claro está que las tales conversaciones no eran ni con mucho aquellas charlas animadas de otros tiempos que Gregorio añoraba en los reducidos aposentos de los hoteluchos y en los que pensaba con ardiente afán al arrojarse fatigado sobre la húmeda ropa de la cama extraña ahora la mayor parte de las veces la velada transcurría monótona y triste poco después de cenar el padre se dormía en su sillón y la madre y la hermana quedaban en silencio la madre inclinada junto a la luz cosía ropa blanca fina para una tienda y la hermana que se había colocado de vendedora estudiaba por las noches dactilografía y francés a fin de lograr quizá con el tiempo un puesto mejor que el actual de cuando en cuando el padre despertaba y como si no se diera cuenta de haber dormido le decía a la madre cuánto goces hoy también ¿eh? y se volvía a dormir mientras la madre y la hermana rendidas de cansancio intercambiaban una sonrisa el padre no consentía en despojarse aún en casa de su nuevo uniforme de ordenanza y mientras la bata ya inútil colgaba de la percha dormitaba perfectamente uniformado como si quisiese hallarse siempre dispuesto a prestar servicio o esperase a oír hasta en su casa la voz de alguno de sus jefes lo cual el uniforme que ya al principio no era nuevo perdió rápidamente su esplendor a pesar del cuidado de la madre y la hermana Gregorio con frecuencia se pasaba horas con la mirada fija en ese traje lustroso lleno de manchas pero con los botones dorados todavía brillantes dentro del cual el viejo dormitaba incómodo pero seguro al dar las 10 la madre intentaba despertarlo exhortándolo dulcemente a marcharse a la cama queriendo convencerle de que aquello era no dormir de veras cosa que él tanto necesitaba pues ya a las 6 había de comenzar su servicio pero el padre con la obstinación que se había apoderado de él desde que era ordenanza insistía en querer permanecer más tiempo en la mesa no obstante dormirse allí invariablemente pese a todos los razonamientos de la madre y la hermana él seguía en el sillón con los ojos cerrados dando lentas cabezadas cuarto de hora tras hora y no se levantaba la madre lo sacudía de la manga deslizándole en el oído palabras cariñosas la hermana abandonaba su tarea para ayudarla pero de nada servía esto pues el padre se hundía más hondo en su sillón y no abría los ojos hasta que las dos mujeres lo hacían por debajo de los brazos entonces miraba una y a otra y solía exclamar si que es una vida este es el sosiego de mis últimos años y penosamente como si la suya fuese la carga más pesada se ponía en pies apoyándose en la madre y la hermana se dejaba acompañar de esa manera hasta la puerta les indicaba allí con un gesto que ya no las necesitaba y seguía solo su camino mientras la madre arrojaba rápidamente sus útiles de costura y la hermana sus plumas para correr tras él y continuar ayudándole quien en aquella familia cansada y desvanecida por el trabajo cotidiano hubiera podido dedicar a Gregorio más del tiempo estrictamente necesario las costumbres de la casa se hicieron más sórdidas fue despedida la criada sustituyéndola en los trabajos más pesados una sirvinta una especie de gigante huesudo con un nimbo de cabellos blancos en torno a la cabeza que venía una hora por la mañana y otra por la tarde siendo la madre quien hubo de sumar a su ya nada liviana labor de costura todos los demás quehaceres hubieron incluido de venderse varias alhajas que poseía la familia y que en otros tiempos había lucido gozosas la madre y la hermana en fiestas y reuniones así lo averiguó Gregorio una noche por la conversación acerca del resultado de la venta pero el mayor motivo de lamentación consistía siempre en la imposibilidad de dejar aquel piso pues no había modo alguno detrás de transportar a Gregorio pero bien comprendía este que él no era el verdadero impedimento para la mudanza ya que se lo podía haber recluido fácilmente en un cajón con tal que tuviese un par de agujeros por donde respirar no lo que detenía principalmente la familia en aquel trance era la desesperación que le infundía el tener que concretar la idea de que había sido azotada por una desgracia inaudita hasta entonces en todo el círculo de sus parientes y conocidos hubieron de apurar hasta a vez el cáliz que el mundo impone a los desventurados el padre tenía que ir a buscar el desayuno del humilde empleado bancario la madre sacrificarse por ropas ajenas la hermana correr de acá para allá detrás del mostrador conforme lo exigían los clientes pero las energías familiares se agotaban Gregorio sentía renovarse el dolor de la herida de su espalda cuando la madre grieta una vez acostado al padre volvían al comedor y abandonaban el trabajo para sentarse una junto a la otra casi mejilla con mejilla la madre señalaba hacia la habitación de Gregorio y decía grita cierra la puerta y Gregorio de nuevo se llevaba subido en la oscuridad mientras en la habitación contigua las mujeres confundían sus lágrimas o se quedaban mirando fijamente la mesa con los ojos secos las noches y los días de Gregorio se deslizaban sin que el sueño tuviese apenas parte de ellos a veces se le ocurría pensar que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que él iba a encargarse de nuevo como antes de los asuntos de la familia por su mente volvieron a cruzar tras largo tiempo el jefe y el gerente el dependiente y el aprendiz aquel ordenanza tan bruto dos o tres amigos que tenían otros comercios una camarera de una fonda provinciana y un recuerdo amado y pasajero el de una cajera de una sombrería a quien había formalmente pretendido pero sin demasiada convicción todas estas personas se le parecían confundidas con otras hace tiempo olvidadas ninguna podía prestarle ayuda ni a él ni a los suyos eran todos inasequibles y se sentía aliviado cuando lograba desechar su recuerdo y después perdía también el humor de preocuparse por su familia y solo sentía hacia ella la irritación producida por la poca tensión que se le dispensaba no se le ocurría pensar en nada que le gustara pero hacía planes para llegar hasta la despensa y apoderarse aún sin hambre de lo que le pertenecía por derecho la hermana ya no se preocupaba por descubrir algo que le gustase más antes de ir a su trabajo por la mañana y por la tarde empujaba con el pie cualquier comida en el interior del cuarto y luego al regresar sin fijarse siquiera si Gregorio había apenas probado la comida lo cual era lo más frecuente o si ni siquiera la había tocado recogía lo resto de un escobazo el arreglo de la habitación que siempre tenía lugar de noche no podía así mismo ser más superficial las paredes estaban cubiertas de suciedad y el polvo y la basura se amontonaban en los rincones en los primeros tiempos al entrar la hermana Gregorio se situaba precisamente en el rincón en que la porquería resultaba más patente pero ahora podía haber permanecido allí semanas enteras sin que por eso se hubiese aplicado más pues veía la porquería tan bien como él pero estaba por lo visto decidida a no hacer nada con ella con una susceptibilidad nueva en Greta pero que se había extendido a toda la familia no admitía que ninguna otra persona interviniese en el arreglo de la habitación un día la madre quiso limpiar a fondo el cuarto de Gregorio tarea que sólo pudo llevar a cabo con varios cubos de agua y verdad es que la humedad le hizo daño a Gregorio que yacía amargado e inmóvil debajo del sofá mas el castigo no se hizo esperar apenas hubo advertido la hermana al regresar por la tarde el cambio operado en la habitación se sintió ofendida en lo más íntimo de su ser corrió hacia el comedor y sin fijarse en la suplicante actitud de su madre estalló en una crisis de llanto que estremeció a los padres por resultarles incomprensible por fin ambos se tranquilizaron el padre a la derecha de la madre le reprochaba no haber cedido por entero a la hermana el cuidado de la habitación de su hijo la hermana a la izquierda aseguraba a gritos que ya no le sería posible encargarse de aquella limpieza la madre quería llevarse al alcoh al padre que no podía contener su nerviosismo la hermana sacudida por el llanto daba puñetazos en la mesa con sus manitas y Gregorio silbaba de odio porque ninguno se había acordado de cerrar la puerta y de ahorrarle el tormento de aquel espectáculo pero si la hermana extenuada por el trabajo se hallaba ya cansada de cuidar a Gregorio como antes no tenía por qué reemplazarla a la madre ni Gregorio tenía por qué sentirse abandonado ahí estaba la sirvienta esta viola anciana a quien su huesuda constitución debía haber permitido soportar las mayores desgracias en el curso de su dilatada existencia no sentía nada hacia Gregorio ninguna repulsión propiamente dicha sin que ello pudiese achacarse a un afán de curiosidad abrió un día la puerta del cuarto y a la vista de este que en su sorpresa aunque nadie le perseguía comenzó a correr de un lado para otro permaneció imperturbable con las manos cruzadas sobre el abdomen desde entonces nunca se olvidaba de entreabrir furtivamente la puerta para contemplar a Gregorio al principio lo llamaba con palabras que sin duda creía cariñosas como ven aquí ven aquí bicharraco vaya con el bicho este Gregorio a estas llamadas no solo no contestaba sino que seguía sin moverse de su sitio como como si la puerta no se hubiese abierto pensaba que más hubiera valido que se le ordenase a la sirvienta limpiar diariamente su cuarto en lugar de aparecer para importunarlo a su antojo sin provecho alguno una mañana temprano mientras la lluvia era alto de la futura primavera golpeaba con furia los cristales la mujer comenzó de nuevo sus manejos y Gregorio se irritó tanto que se volvió contra ella lenta y débilmente es cierto pero dispuesto a atacar ella en vez de asustarse levantó simplemente en alto una silla que estaba junto a la puerta se quedó en esa actitud con la boca abierta de par en par demostrando a las claras sus propósitos de no cerrarla hasta después de haber descargado sobre la espalda de Gregorio la silla que tenía en la mano con que tenemos miedo preguntó al ver que Gregorio retrocedía y tranquilamente volvió a colocar la silla en el rincón Gregorio casi no comía al pasar junto a los alimentos que tenía dispuestos tomaba algún bocado a modo de muestra lo guardaba en la boca durante horas y casi siempre volvía a escupirlo al principio pensó que su desgana era efecto de la melancolía en que lo suplía el estado de su habitación pero se habituó muy pronto al nuevo aspecto de esta había ido tomando la costumbre de colocar allí las cosas que estorbaban en otra parte las cuales eran muchas pues uno de los tres cuartos de la casa había sido alquilado a tres personas esos tres señores formales los tres llevaban barba según comprobó Gregorio cierta vez por el ojo de la cerradura cuidaban que reinase un orden escrupuloso no sólo en su propia habitación sino en el resto de la casa ya que vivían en ella especialmente en la cocina cosas inútiles y mucho más objetos mugrientos les resultaban insoportables además habían traído consigo buena parte de su mobiliario lo cual hacían necesarias varias cosas imposibles de vender pero que tampoco se querían tirar y todas estas cosas iban a parar al cuarto de Gregorio de igual modo que el tacho de las cenizas y el cajón de la basura aquello que de momento no había de ser utilizado la sirvienta que en eso se daba mucha prisa lo arrojaba al cuarto de Gregorio quien por suerte la mayoría de las veces sólo lograba divisar el objeto en cuestión y la mano que lo esgrimía quizás ella tuviese el propósito de volver en busca de aquellas cosas cuando tuviera tiempo y ocasión o de tirarlas fuera todas de una vez pero el hecho es que permanecían allí donde habían sido arrojadas en un principio a menos que Gregorio se revolviese contra el trasto y lo pusiese en movimiento impulsado a ello primero porque éste no le dejaba ya sitio libre para arrastrarse y luego con verdadero afán aunque después de tales paseos quedaba horriblemente triste y fatigado sin ganas de moverse durante horas enteras los inquilinos algunos días cenaban en casa en el comedor común con lo cual la puerta que daba a una habitación permanecía también cerrada pero esto a Gregorio no le importaba demasiado incluso algunas noches en que la puerta estaba abierta no había aprovechado esta circunstancia sino que se había retirado sin que su familia se diera cuenta al rincón más oscuro de su cuarto pero un día sucedió que la sirvienta dejó algo entornada a la puerta que daba al comedor y esta permaneció igual cuando los inquilinos entraron por la noche y encendieron la luz se sentaron a la mesa en los sitios antaño ocupados por el padre la madre y Gregorio les doblaron las servilletas y empuñaron cuchillo y tenedor apareció en la puerta la madre con una fuente de carne seguida de la hermana que traía una fuente con una pila de patatas de la comida se elevaba una nube de vapor los inquilinos se doblaron sobre las fuentes colocadas ante ellos como si quisieran probarlas antes de servirse en efecto el que sea ya más sentado en medio y parcial más autorizado de los tres cortó un pedazo de carne en la fuente misma sin duda para comprobar que estaba bastante tierna y que no era necesario devolverla a la cocina exteriorizó su satisfacción y la madre y la hermana que habían observado con nerviosismo la operación respiraron y sonrieron entre tanto la familia comía en la cocina a pesar de lo cual el padre antes de dirigirse a esta entraba en el comedor hacía una reverencia general y gorra en mano daba la vuelta a la mesa los inquilinos se ponían de pies y murmuraban algo para sus adentros después ya solos comían a Gregorio le parecía raro percibir siempre entre los diversos ruidos de la comida el que hacían los dientes al masticar como si quisiesen darle a entender que para comer se necesitaba dientes y que la mejor mandíbula si carecía de ellos de nada podía servir pues si que tengo apetito se decía Gregorio con dolor pero no son estas las cosas que me atraen como comen estos inquilinos y yo miras tanto muriéndome aquella misma noche Gregorio no recordaba haber oído el violín en todo aquel tiempo sintió tocar en la cocina ya habían acabado los inquilinos su cena el que estaba en el medio había sacado un periódico y daba una hoja cada uno de los otros dos y los tres leían y fumaban recostados hacia atrás al sentir el violín quedó fija su atención en la música se levantaron y de puntillas fueron hasta la puerta del vestíbulo junto a la cual permanecieron inmóviles apretados uno contra otro sin duda se les oyó desde la cocina pues el padre preguntó quizás a los señores no les gusta la música y añadió en ese caso puede cesar de inmediato al contrario aseguró el señor de más autoridad no querría entrar la señorita y tocar aquí sería muchísimo más cómodo y agradable claro no faltaba más respondió el padre como si fuese el mismo el violinista los inquilinos volvieron al interior del comedor y esperaron muy pronto llegó el padre con el atril luego la madre con los papeles de música y por fin la hermana con el violín quien lo dispuso todo tranquilamente para comenzar a tocar mientras los padres que nunca habían tenido habitaciones alquiladas y por eso mismo extremaban la cortesía hacia sus inquilinos no se atrevían a sentarse en sus propios sillones el padre permaneció apoyado en la puerta con la mano derecha puesta entre dos botones de su librea cerrada pero a la madre uno de sus inquilinos le ofreció una silla y se sentó en un rincón apartado no movió el asiento del lugar en que aquel hombre lo había colocado casualmente comenzó a tocar la hermana el padre y la madre cada uno desde su lugar seguían todos los movimientos de sus manos Gregorio atraído por la música se atrevió a avanzar un poco y se halló con la cabeza en el comedor casi no le sorprendía la escasa consideración que guardaba a los demás en los últimos tiempos y sin embargo antes esa consideración había sido precisamente su mayor orgullo pero ahora más que nunca tenía el motivo para ocultarse pues debido al estado de suciedad de su habitación cualquier movimiento que hacía levantaba ola de polvo en torno a suyo y el mismo estaba cubierto de polvo y arrastraba consigo en la espalda y en los costados hilachas, pelos y restos de comida su indiferencia hacia todos era mayor que cuando antaño echado sobre la espalda podía varias veces al día rastregarse contra la alfombra y sin embargo a pesar del estado en que se hallaba no sentía el menor rubor de avanzar por el inmaculado suelo del comedor lo cierto es que nadie se ocupaba de él la familia se hallaba completamente absorta por el violín y los inquilinos que primero se habían colocado con las manos en los bolsillos del pantalón junto al atril demasiado cerca de este con lo que todos podían ir leyendo las notas y seguramente molestaban a la hermana no tardaron en retirarse hacia la ventana donde se quedaban susurrando con las cabezas inclinadas observados por el padre a quien dicha actitud le preocupaba visiblemente es que aquello parecía indicar a las claras que su ilusión de oírle música selecta o frívola había sido defraudada que ya empezaban a cansarse y que solo por cortesía consentían que siguiesen molestándonos y turbando su tranquilidad especialmente modo que tenían de echar por la boca o la nariz el humo de sus cigarros evidentemente nerviosos sin embargo que bien tocaba su hermana con el rostro ladeado seguía atenta y tristemente leyendo en el pentagrama Gregorio se arrastró otro poco hacia adelante y mantuvo la cabeza pegada al suelo para encontrar con su mirada la mirada de la hermana le parecía como si se abriese ante él el camino que había de conducirlo hasta un alimento desconocido y anhelado con ardor si estaba decidido a llegar hasta su hermana a tirarle de la falda y hacerle comprender de este modo que había de venir a su cuarto con el violín porque nadie valoraba aquí su música como él en adelante ya no la dejaría salir de aquel cuarto al menos en tanto él viviese por primera vez había de servirle de algo aquella espantosa forma quería poner esta un tiempo en todas las puertas pronto a saltar sobre todos los que pretendiesen atacarle pero era preciso que la hermana permaneciese junto a él no a la fuerza sino voluntariamente era necesario que se sentase a un lado en el sofá que se inclinase hacia él y entonces le confesaría al oído que había tenido la intención de mandarla al conservatorio y que si no hubiera ocurrido la desgracia durante las pasadas navidades porque las navidades ya habían pasado ¿no? se lo hubiera declarado a todos sin tener en cuenta ninguna objeción en contra y al oír esta explicación la hermana conmovida rompería a llorar y Gregorio se alzaría hasta sus hombros y la besaría en el cuello que desde que se iba a la tienda llevaba descubierto señor santa dijo de pronto al padre el señor que parecía ser el más autorizado luego sin desperdiciar ninguna palabra más mostró al padre extendiendo el índice en aquella dirección a Gregorio que iba avanzando lentamente el violín enmudeció al instante y el señor sonrió a sus amigos sacudiendo la cabeza volvió a mirar a Gregorio al padre le pareció lo más urgente en lugar de arrojar de allí a Gregorio tranquilizar a los inquilinos los cuales no se mostraban ni mucho menos intranquilos y parecían divertirse más con la aparición de Gregorio que con el violín corrió hacia ellos y extendiendo los brazos quiso empujarles hacia su habitación a la vez que los ocultaba con su cuerpo la vista de Gregorio ellos entonces no disimularon su enojo aunque no era posible saber si éste obedecía la actitud del padre o al enterrarse de aquel momento de que habían convivido sin sospecharlo con un ser de aquella índole pidieron explicaciones al padre alzaron a subir los brazos al cielo se estiraron la barba con gesto inquieto y no retrocedieron sino muy lentamente hasta su habitación mientras tanto la hermana había conseguido sobreponerse a la impresión que le causó al principio verse bruscamente interrumpida permaneció con los brazos caídos sujetando con indolencia el arco y el violín y con la mirada fija en la partitura pronto estalló puso el instrumento en los brazos de la madre que seguía sentada en su butaca medio ahogada por el dificultoso trabajo de sus pulmones y se precipitó al cuarto contiguo al que los inquilinos empujados por el padre iban acercándose ya más rápidamente con gran destreza apartó hizo volar por lo alto mantas y almohadas y aún antes de que los señores penetrasen en su habitación ya había terminado de arreglarles las camas y se había escabullido el padre se hallaba a tal punto dominado por su obstinación que olvidaba hasta el más elemental respeto debido a los inquilinos y lo seguía empujando nerviosamente hasta que ya en el umbral el que parecía ser el más autorizado de los tres dio una patada en el suelo y con voz tonante lo detuvo con las siguientes palabras participo a ustedes y alzaba la mano al decir esto y buscaba con la mirada también a la madre y a la hermana participo a ustedes que en vista de las repugnantes circunstancias que ocurren en esta casa y al llegar aquí escopió con fuerza en el suelo en este momento me despido claro está que no hay de pagar un solo centavo por los días que aquí he vivido antes al contrario meditaré si he de exigir de usted alguna indemnización la cual no lo dude sería muy fácil de justificar cayó y miró a su alrededor como esperando algo y efectivamente sus dos amigos corroboraron al momento lo declarado por él agregando por su cuenta nosotros también nos vamos enseguida después de eso el que llevaba la voz cantante tomó el picaporte y cerró la puerta de un golpe el padre con paso vacilante tanteando con las manos se dirigió hacia su sillón y dejó caer todo su cuerpo en él parecía dispuesto a echar su acostumbrado sueñecito de todas las noches pero la profunda inclinación de su cabeza caída como sin peso demostraba que no dormía durante todo este tiempo Gregorio había permanecido callado e inmóvil en el mismo sitio en que le habían sorprendido los inquilinos el desencanto causado por el fracaso de su plan y tal vez también la debilidad producida por el hambre le hacía imposible el menor movimiento no sin razón temía ver cernirse sobre sí una tormenta general dentro de muy poco y esperaba ni siquiera se sobresaltó con el ruido del violín escurrido del regazo de la madre bajo el impulso del temblor de sus dedos queridos padres dijo la hermana dando a modo de introducción un fuerte puñetazo sobre la mesa esto no puede continuar así si vosotros no lo comprendéis yo me doy cuenta ante este monstruo no quiero ni siquiera pronunciar el nombre de mi hermano y por lo tanto solo diría esto es forzoso intentar librarnos de él hemos hecho cuanto era humanamente posible para cuidarle y tolerarle y no creo que nadie pueda por lo tanto hacernos el más leve reproche tienes razón dijo el padre la madre que todavía no podía respirar con libertad empezó a toser sordamente con la mano en el pecho y los ojos extraviados la hermana se precipitó hacia ella y le sostuvo la cabeza al padre lo dicho por la hermana lo indujo a concretar más sus pensamientos se había incorporado en el sillón jugaba con su gorra de ordenanza por entre los platos que aún quedaban sobre la mesa de la comida de los inquilinos y de vez en cuando dirigía una mirada al impertérrito Gregorio es preciso que intentemos deshacernos de él repitió por último la hermana al padre pues la madre con su tos no podía oír nada esto acabará matándonos a los dos lo estoy viendo cuando hay que trabajar lo que nosotros trabajamos no es posible sufrir además en casa estos tormentos yo tampoco puedo más y rompió a llorar con tal fuerza que sus lágrimas cayeron sobre el rostro de la madre quien se las limpió mecánicamente con la mano hija mía dijo entonces el padre con compasión y sorprendente es lucidez que le vamos a hacer pero la hermana se limitó a encogerse de hombros como para demostrar la perplejidad que se había apoderado de ella mientras lloraba y que hacía contraste con su interior decisión si al menos él nos comprendiese dijo el padre en tono casi interrogativo pero la hermana sin cesar de llorar agitó enérgicamente la mano indicando con ello que no había que pensar en eso si al menos nos comprendiese insistió el padre cerrando los ojos como para significar que también él se hallaba convencido del imposible de esta situación de esta suposición tal vez pudiésemos llegar a un atrato con él pero en estas circunstancias es necesario que se marche declaró su hermana este es el único modo padre basta con que aceptes abandonar la idea de que se trata de Gregorio el haberlo creído durante tanto tiempo es en realidad el origen de nuestra desgracia como puede ser eso eso Gregorio si lo fuese ya hace tiempo que hubiera comprendido que no es posible que unos seres humanos vivan en comunidad con semejante bicho y a él mismo se le habría ocurrido marcharse habríamos perdido al hermano pero podríamos seguir viviendo papá y su memoria perduraría eternamente entre nosotros mientras que así este animal nos persigue echa a los inquilinos y muestra claramente que quiere apoderarse de toda la casa y dejarnos en la calle mira padre comenzó a gritar de repente ya ya comienza de nuevo y con un terror que a Gregorio le pareció incomprensible la hermana abandonó incluso a la madre se apartó del sillón como si preferiese sacrificar a la madre antes que permanecer en las proximidades de Gregorio y corrió a refugiarse detrás del padre el cual nervioso a su vez por esta actitud suya se puso también en pie extendiendo los brazos ante la hermana con ademán protector pero la cosa es que a Gregorio no se le había ocurrido en absoluto que le haya asustado a nadie ni mucho menos a su hermana lo único que había hecho era empezar a dar la vuelta para volver a su habitación y esto fue sin duda lo que estremeció a los demás pues a causa de su estado doliente para realizar aquel difícil movimiento tenía que ayudarse con la cabeza levantándole y volviendo a apoyarla en el suelo repetidas veces se detuvo y miró a su alrededor parecía haber sido adivinada su buena intención aquello no fue más que una alarma pasajera ahora todos lo miraban pensativos y tristes la madre estaba en su silla con las piernas extendidas y juntas los ojos casi cerrándose de fatiga el padre y la hermana se hallaban sentados uno al lado del otro y su hermana rodeaba con su brazo el cuello paterno bueno tal vez ya pueda moverme se dijo Gregorio comenzando de nuevo su penoso esfuerzo no podía contener sus resoplidos y de vez en cuando tenía que pararse a descansar nadie lo corría se le dejaba en completa libertad cuando hubo dado la vuelta inició enseguida la marcha atrás en línea recta y asombró la gran distancia que lo separaba de su habitación no acertaba comprender cómo en su actual estado de debilidad había podido momentos antes hacer ese mismo camino casi sin notarlo con la única preocupación de arrastrarse lo más rápidamente posible apenas se reparó en que ningún miembro de la familia los usaba con palabras o gritos al llegar al umbral volvió a la cabeza aunque solo a medias porque sentía cierta rigidez en el cuello y pudo ver que nada había cambiado a su espalda solamente su hermana se había puesto de pies y su última mirada fue para la madre que al fin se había quedado dormida apenas entró en su cuarto oyó cerrarse la puerta rápidamente y echar el vestillo y la llave el brusco ruido que esto produjo le asustó tanto que se le doblaron las patas la hermana era la que tenía más apuro había permanecido de pies como esperando el instante de precipitarse a encerrarlo Gregorio no la había oído acercarse por fin exclamó ella dirigiéndose a los padres al tiempo que hacía girar la llave en la cerradura y ahora se preguntó Gregorio mirando alrededor suyo en la oscuridad muy pronto hubo de convencerse de que le era en absoluto imposible moverse esto no le asombró no le parecía natural haber podido avanzar como hasta entonces con aquellas patitas tan delgadas por lo demás se sentía relativamente a gusto cierto es que todo el cuerpo le dolía pero le parecía como si estos dolores se fuesen debilitando más y más y pensaba que por último acabarían apenas si notaba ya la manzana podrida que tenía en la espalda y la inflamación cubierta en blanco por el polvo pensaba con emoción y cariño en los suyos más aún que su hermana estaba convencido de que tenía que desaparecer y en tal estado de apacible meditación e insensibilidad permaneció hasta que el reloj de la iglesia dio las tres de la madrugada todavía pudo vivir aquel comienzo del alba que despuntaba detrás de los cristales luego a su pesar su cabeza se hundió por completo y su hocico exhaló débilmente el último aliento a la mañana siguiente cuando entró la sirvienta daba tales portazos que en cuanto llegaba ya era imposible descansar en la cama a pesar de las muchas ocasiones en que se le había rogado que tuviera otras maneras para hacerle a Gregorio la breve visita de costumbre no encontró en él al principio nada de particular imaginó que se quedaba inmóvil deliberadamente para hacerse el ofendido pues lo consideraba capaz del más completo discernimiento casualmente llevaba en la mano el desollinador y quiso hacerle cosquillas a Gregorio con él desde la puerta viendo que con esto tampoco lograba nada se enojó a su vez y empezó a pincharlo y tan solo después que lo hubo empujado sin encontrar ninguna resistencia se fijó en él y percatándose al punto de lo sucedido abrió desmesuradamente los ojos y dejó escapar un silbido de sorpresa no se detuvo mucho tiempo sino que abriendo bruscamente la puerta del cuarto gritó en la oscuridad miren ustedes ha reventado aquí lo tienen bien reventado el señor y la señora Samsa se incorporaron en el hecho matrimonial les costó gran trabajo sobreponerse al susto y tardaron bastante en comprender lo que les estaba anunciando una vez comprendido eso bajaron de la cama cada uno por su lado con la mayor rapidez posible el señor Samsa se echó la colcha sobre los hombros la señora Samsa iba solo cubierta con su camisón de dormir y así penetraron a la habitación de Gregorio mientras se había abierto también la puerta del comedor donde dormía Greta desde la llegada de los huéspedes Greta estaba vestida como si no hubiera dormido en toda la noche cosa que parecía confirmar la paredidad de su rostro muerto dijo la señora Samsa mirando interrogativamente a la sirvienta aunque podía comprobar todo por sí misma esto es lo que dijo contestó la viejita empujando todavía a un buen trecho con la escoba el cadáver de Gregorio como para probar la veracidad de sus palabras la señora Samsa hizo un movimiento como de detenerla pero no lo concretó bueno dijo el señor Samsa ahora podemos dar gracias a Dios se santiguó y las tres mujeres lo imitaron Greta no apartaba la vista del cadáver mira que delgado estaba verdad es que hacía ya tiempo que no probaba bocado así como entraban las comidas así se las volvían a llevar el cuerpo de Gregorio aparecía en efecto completamente plano y seco de esto solo se daban cuenta ahora porque ya no le sostenían sus patitas y nadie apartaba la mirada de él Greta ven un ratito con nosotros dijo la señora Samsa sonriendo melancólicamente y ella sin dejar de mirar hacia el cadáver siguió a sus padres a la cova la sirvienta cerró la puerta y abrió la ventana de par en par era todavía muy temprano pero el aire tenía ya cierta tibieza estaban a fin de marzo los tres inquilinos salieron de su habitación y buscaron con la vista su desayuno los habían olvidado y el desayuno le preguntó a la sirvienta con mal humor el señor que parecía dirigir a los tres pero la sirvienta poniéndose el dedo índice ante la boca los invitó con señas enérgicas a entrar en la habitación de Gregorio entraron pues y allí estuvieron en el cuarto en un dado de claridad en torno al cadáver con expresión deteniosa y las manos hundidas en los bolsillos de sus algo raídos chaquetones entonces se abrió la puerta de la alcoba y apareció el señor Samsa enfundado en su librea llevando de un brazo a su mujer y del otro a su hija todos tenían aspecto de haber llorado algo y Greta ocultaba de vez en cuando el rostro contra el brazo del padre abandonen ustedes inmediatamente mi casa dijo el señor Samsa señalando la puerta pero sin soltar a las mujeres que pretende usted dar a entender con esto señor preguntó el portavoz de los señores algo desconcertado y sonriendo con timidez los otros dos tenían las manos cruzadas a la espalda y se las portaban sin cesar una contra otra como si esperasen gozosos una pelea cuyo resultado habría de serles favorable pretendo dar a entender exactamente lo que digo señor contestó el señor Samsa avanzando con sus dos acompañantes en una sola línea hacia el inquilino este permaneció un rato tranquilo y callado con la mirada fija en el suelo como si sus pensamientos se fuesen organizando en otro orden en su cabeza en ese caso nos vamos dijo por fin mirando al señor Samsa como si una repentina fuerza lo impulsase a pedirle autorización e incluso para esto el aludido se contentó con abrir mucho los ojos en quinar varias veces afirmativamente la cabeza luego el inquilino se dirigió con grandes pasos al vestíbulo ya hacía un ratito que sus compañeros escuchaban sin frotarse las manos y ahora salían pisándole los talones y dando saltitos como si timiesen en que el señor Samsa llegase antes que ellos y se interpusiese entre ellos y su guía una vez en el vestíbulo todos tomaron sus sombreros del perchero sacaron sus respectivos bastones del paragüero se inclinaron en silencio y abandonaron la casa con una desconfianza que nada justificaba como hubo de demostrarse luego el señor Samsa y las dos mujeres salieron al rellano y de bruces sobre la barandilla miraron como aquellos tres señores linda pero ininterrumpidamente descendían en la larga escalera desapareciendo al llegar a la vuelta que esta daba en cada piso y reapareciendo segundos después apetita que iban bajando decrecía el interés que hacía ellos sentía la familia Sansa y al cruzarse con ellos el repartidor de una carnicería que sostenía orgullosamente su cesto en la cabeza el señor Sansa y la mujer abandonaron la barandilla y como aliviado de un peso entraron de nuevo en su casa decidieron dedicar el resto del día al descanso y a pasear no solo tenían bien ganada esta tregua en su trabajo sino que les era indispensable se sentaron a la mesa y escribieron tres cartas disculpándose el señor Sansa a su jefe la señora Sansa al dueño de la tienda y la hermana a su jefe cuando estaban ocupados en estos quehaceres entró la sirvienta a decir que se iba pues ya había terminado su trabajo en la mañana los tres siguieron escribiendo sin prestarle atención contentándose con hacer un signo afirmativo con la cabeza pero al ver que ella no acababa de marcharse alzaron la vista con ira ¿qué pasa? preguntó el señor Sansa la sirvienta permanecía sonriente en el umbral como si tuviera que comunicar a la familia una feliz noticia pero indicando con su actitud que solo lo haría después de haber sido convenientemente interrogada la pluma puesta detrás de su sombrero que molestaba al señor Sansa desde el momento en que había entrado aquella mujer a su servicio se mecía en todas direcciones bueno vamos a ver ¿qué pasa? preguntó la señora Sansa que era la persona a quien más respetaba la sirvienta pues contestó esta y la risa no la dejaba seguir pues que no tienen ustedes ya que preocuparse por cómo van a quitarse de en medio el trasteo de ese de ahí al lado ya está todo arreglado la señora Sansa y Grita se inclinaron otra vez sobre sus cartas como para seguir escribiendo y el señor Sansa advirtiendo que la sirvienta se disponía a contarlo todo minuciosamente la detuvo extendiendo con energía la mano hacia ella la mujer viendo que no le permitían contar lo que tenía preparado recordó que estaba apurada queden con Dios dijo visiblemente ofendida dio media vuelta con irritación y abandonó la casa dando un terrible portazo esta noche la despido dijo el señor Sansa pero no recibió respuesta ni de su mujer ni de su hija pues la sirvienta parecía haber vuelto a turbar aquella paz que acababan de reconquistar la madre y la hija se levantaron y fueron hacia la ventana ante la cual permanecieron abrazadas el señor Sansa hizo girar su sillón en aquella dirección y estuvo observándolas un momento tranquilamente luego dijo bueno acercaos olvidad de una vez lo que pasó tened también un poco de consideración hacia mí las dos mujeres obedecieron al instante corrieron hacia él le acariciaron y terminaron de escribir luego salieron los tres juntos lo que no ocurría desde hacía meses y tomaron el tranvía para ir a respirar el aire libre de las afueras el tranvía en el cual eran los únicos pasajeros se daba inundado de la luz cálida del sol cómodamente recostados en sus asientos fueron cambiando impresiones acerca del porvenir y vieron que bien pensadas las cosas éste no se presentaba con tonos oscuros pues sus tres coloraciones sobre las cuales no se habían todavía interrogado claramente unos a otros eran muy buenas y sobre todo permitían abrigar para más adelante grandes esperanzas lo que por ahora mejoraría la situación sería cambiarse de casa deseaban una más pequeña y económica y sobre todo mejor situada y más práctica que la actual que había sido elegida por Gregorio y mientras departían así el señor y la señora Sansa se dieron cuenta de que su hija que pese a todos los cuidados perdía el color en los últimos tiempos se había desarrollado y convertido en una bella mujer llena de vida sin necesidad de hablar entendiéndose con las miradas se dijeron uno al otro que ya era tiempo de encontrarle un buen marido y cuando al llegar al fin del viaje la hija se levantó y estiró sus formas juveniles pareció como si confirmara con eso los nuevos proyectos y las sanas intenciones de los padres fin de la metamorfosis para comprender el relato de Kafka es importante atender a su contexto histórico la lectura de la obra asume diferentes interpretaciones asuntos como la identidad y la soledad entre otros se pueden adivinar en su contenido asimismo algunos detalles presentan cierta similitud con la vida del autor contexto la obra fue publicada en 1915 al inicio de la primera guerra mundial 1914 a 1918 y muy próxima a la revolución rusa esta fue una época que estuvo marcada por los conflictos sociales políticos y económicos en la que el hombre moderno se enfrenta a diferentes cambios de igual manera surgen dilemas relacionados con el individualismo en un mundo moderno cada vez más deshumanizado muchas gracias por visitar esta comunidad literaria si te suscribes y nos das like ayudas a continuar este proyecto L.J. Saré